Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 145. Un programa en el que, ojo cuidado, hemos tenido, es como el Madrid, como el Real Madrid, por eso lo tengo puesto aquí. Dos bajas, no una sino dos. Una de Ureal, que lo avisó con tiempo, y otra de Galleta, que con una excusa lamentable, no voy a reproducir, que se ha caído así en el último momento. Pero, para sustituirles, tenemos aquí a, voy a decir a dos cracks, pero no, tenemos a dos personas. Don Borjita. Borjita, hola, ¿qué tal? Este estaba anunciado. ¿Qué tal? Este estaba anunciado. Pues, bien, tío, ahora ha preocupado por Carlos, es que se ha caído, has dicho, ¿qué le ha pasado, tío? Ojalá se hubiera caído de verdad. Nada, que tiene alergia, esa es la excusa oficial, que tiene alergia, tío, es que lamentable, tío. Bueno, ¿quién ha tenido que parar la vida porque tienes alergia? Tiene alergia. Tiene alergia a Hadoken, quizá. Eso puede ser. Eso es otra cosa. Eso puede ser. Bueno, pues sí. Pero bueno, en fin, que al margen de eso, ¿qué tal, Borjita? ¿Tienes alergia? No, ¿no? No, bueno, en este momento no, pero en otros momentos de mi vida sí. Sí, sí. Me parece bien. Y a Hadoken permanentemente, supongo, ¿no? Hacía tiempo, ¿eh? Por cierto, hacía tiempo que no te pasabas, ¿eh? Es que no se ve con mi fondo Kamurochil, pero... Chocan los ventolines, tío. Gente mayor. Bueno, gente mayor, tío, o no, ¿eh? Somos un poco chavales de los 80, tío. Todos tenían... Todos tenían las pilis americanas. Claro, ¿tú crees que si no hubiéramos tenido asma y no hubiéramos sido los parias de la clase, nos hubiéramos dedicado a jugar a la consola, tío? Todo tiene su motivo. En absoluto, claro. Pero vosotros erais parias. O sea, parias en qué sentido? ¿Deportivo o sí, no? Sí. No, hombre, sí. Yo no jugaba al fútbol. Yo no, yo no, yo no, yo no jugaba al fútbol. Yo no solía participar en la gran mayoría deportiva, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego era fricón, claro. En la movida de dar volteretas y saltos y tal, yo era el number one. Pero a mí no me merece un balón que me rompo una pierna. Sí, parala, espera. Me mato. Madre, madre mía, tío. En fin, vaya... Tío raro, en general. Asma Power. Asma Power. Asma Power, Ventolin, Forall. Lamentable. En fin, primitos, ¿qué te parece el asunto? Tú le conociste así ya de mal, ¿no? Me entiendo. Yo sí, lo que pasa es que como es familia, yo le he... ha ido entrando en mi vida poco a poco y bueno, sé que ha sido así siempre. Como que ya he acostumbrado. Claro, a mí no me sorprende ya nunca. Bueno, de vez en cuando... Sí, de vez en cuando. De vez en cuando pasan cosas, ¿eh? Pero bueno, que por cierto, veo tu casa bien, Lazarín. O sea, no... sin problemas, ¿no? A ver, yo he intentado todo lo que he podido apartar de plano todos los desperfectos. Ah, vale, vale. Entre ellos espero que no se encuentre el gatito. El gatito. Ah, eso bando. Es que aquí, claro, Borja, celebré mi cumple el sábado y había como 30 personas así. Destruyendo tu hogar. Sí, yo no realmente nada. Yo vi a gente haciendo una rara. Y creo que te pedí el Uber y te largué así de que quieras prestas a esto. Sí, sí, yo creo que los recuerdos que... oye, que viene un Uber a por ti. Dije, vale, venga, me voy. Ya está. Pues de que lamentable, tío. Yo he de decir que le vi bien. También es cierto que le vi a eso de las 4 o 5 de la tarde, no de la mañana. Tienes que grabar un vídeo a última hora. Todavía quedaba mucho, claro. Estaba bien, ¿no? Correcto, correcto. No, no, yo ya la última parte no la recuerdo. No, no. Me parece bien. Y la primera tampoco, pero no lo dices por aquello de aparentar, ¿no? ¿Recuerdas que estuve? Sí, claro, claro. Hombre, por favor, lo recuerdo hasta yo que no estuve. Realmente tienes estas cosas... son un poco montaña rusa, ¿no? O sea, hay un momento que estás muy bien, luego, ¡ay, la bajona, la bajona! Te puedes venir arriba, otro momento a lo mejor, tipo 11 de la noche, pero luego... Tipo Lázaro, es como Lázaro. Vuelves a tu ser. Oye, me pasó también, ¿eh? Me pasó también... Lo que pasa es que empecé mal porque el día anterior me pasé un poquillo, a lo mejor. O sea, tuviste la mala suerte de beber también. Claro, claro. O sea, el viernes dije, no me podía ir porque el sábado he organizado una fiesta multitudinaria en casa. Y hubo un momento de la noche que dije, ¡si son las cinco! Y dije, pues ya está, ya no se puede volver atrás. Claro, ya mal, ya mal. En el chat veo que hay curiosidad por ver qué tomamos. Yo nada. Uf. Cuando digo nada es nada. Nada de nada. Es verdad. Teníamos hasta medianoches de jamón y queso para ti, Sergio. Y no quisiste comer. Una polla. La medianoche no era para mí. Estaban ahí puestas por... Estaban ahí puestas porque quisimos, pero dijimos, ¡eh, corre! Esto es para Sergio. Pero había Aquarius, di la verdad. No había Aquarius, tío. No había Aquarius. Había Nesti. Había Nesti. También es como si dices que el café... Pero ¿con qué se toma eso, tío? Nesti. Con sed. O sea, se toman solo. Hay un Nesti, un Aquarius. Sí, tío. Yo que sé. Bueno, gente de abstemia. Hacen bien, hacen bien. Hubo un momento... Estuvo guay porque hubo un momento que nos gastamos casi 100 pavos en cerveza y las trajeron y... Poco me parece. No, no. Pero esto fue como a última hora. Después de bajar dos o tres veces a comprar a la calle dijimos, vamos a pedir ahí un montón. Y pedimos un montón y como a la media hora se fue todo el mundo. Tenemos la nevera de cerveza. Joder. Haberles dado una a cada uno al salir. Sí, tío. Sí, sí. Tenemos que haber hecho eso. Para el Uber. En fin, comida... Creo que voy a estar comiendo paella y fideuá, que es lo que te di para todo el mundo. Madre mía. Habado. Pero bueno. Bueno, la fideuá me viene. No me la he acabado ya. Lo mejor... He de decir que es el gato. El gato... Eso es verdad. Es lo mejor de la casa, junto a Belén, es el gato. Es cierto. Básicamente, ¿no? Sí, pero bueno. No te equivocas. Como de costumbre, como con tus tops. Canónico. Canónico. Te comentaba como los tops. En fin. Yo me imagino al gato. Buah. Al gato no, hostia. Pero bueno, que ya luego... Bajo a la escaleta, que no lo hemos dicho. Estamos aquí comentando... Eso es cierto. Vaya salida, básicamente. Eso es. Pero bueno, tengo curiosidad. ¿Alguien se cayó? Llegó a caerse. Ay, por cierto. Ojo, cuidado. Hay que decirlo. Creo que estuve a punto, ¿eh? Bueno, algún tropezoncillo. Cuando bajamos a por cerveza a la calle, hubo ahí un... A Riqui Town, ¿eh? Yo bajé a dos veces. A Riqui Town. Yo bajé una contigo. Y hubo ahí un cruzadito. Un cruzadito. Esa no me acuerdo ya, tío. Me acuerdo en la primera que bajé. Estable, estable. Iba un poco como Death Stranding, pero en plano. ¿Sabes? Como sujetándose la mochila de la dignidad. Y ahí, uf, adelante y para atrás. Maravilla. Bien, hombre, que iba a decir que... No se lo voy a decir. Ah, sí, coño. Conocimos a Mario. Que eso es importante. Eso es muy importante. Sí, muy importante. Que parecía ahí... Pues un chaval cualquiera. Me lo imaginaba peor. En plan... Sí, no, no. Es un tío formal, hombre. Es un tío formal, pero te coge al Street Fighter y te pone... Vamos, te destruye en mil pedazos. Tío, ya lo viste. Bueno, tú no lo viste, pero así nos echamos en Kino Fighters a última hora. Pero una, una. Me reviento al Kino Fighters para que lo vea todo el mundo y me piro. Y así fue. Me parece bien, hombre. Sí, sí. No esperaba menos. Que diez minutos después vamos con la escaleta, ¿no? Venga, va. Para ver si a la gente le interesa o no de las payasas que vamos a hablar, ¿no? Yo creo que ya... Que ya va siendo hora, ¿no? En fin, que hay que empezar con... Que, bueno, hay una cosa fuera de guión. Que según vaya la cosa, lo comento o no. Hay que empezar con, digamos, los efectos secundarios del tema Microsoft. Que, teóricamente, esta semana, nuestro querido Phil Spencer tiene que dar una rueda de prensa para ver un evento para explicar lo que va a hacer y lo que no va a hacer con Xbox. Que solo le falta poner el cierre. Pero los que sí que han cerrado son Toys for Bob y demás historias que luego vamos a comentar. Más cositas. Luego vamos con Ubi. Que en un principio, Insiders, gente que ha probado la beta y tal, dicen que Skull & Bones pinta mal. Cosa que yo, no sé, me sorprende un poco, la verdad. Yo lo he probado. Yo estuve jugando un ratillo. Me parece bien. Toma, yo no he tenido tiempo, pero que Jaime nos... Pero jugué muy poco. Me ha aburrido así, se lo dije. Da igual, tú crees que aquí cuando hablamos de cosas porque hemos jugado mucho, pues sabemos jugar. Y ya estaría. Y luego hay que hablar un poquito de Assassin's Creed y de Star Wars Outlaws y rumores de... Sus posibles salidas y la estrategia, que eso me ha hecho mucha gracia. Que se lo digan ahí públicamente. La estrategia de Ubisoft y GTA. Ahí lo dejo. Que es que telita. Y luego, si hay tiempo, vamos a hablar un poquito de Switch 2, ¿no? Más que nada porque hay datos bastante... Que parece bastante fehaciente de que, pues eso. Retrocompatible, que sale este año y demás historias. Y luego, gameplays. Unos cuantos gameplays. Que, por cierto, voy a tratar de pronunciar lo mejor posible para que la gente que nos escucha desde... O sea, con medio podcast y demás... Sí, sí. Puedan saber de qué cojones estamos hablando. Y luego, top. Que es un top, yo creo que de los más interesantes que hemos hecho hasta ahora. Y no porque sea mío. No porque es objetivamente así. Top personajes que odiamos de juegos que nos gustan. Esto es importante. Pero bueno, como siempre, antes de nada, mi querido Lazarín, ¿a qué has estado jugando aparte de King of Fighters? Bueno, a ver, he jugado... La verdad es que no he jugado mucho a nada. Yo creo que le di un poquito a... Es que lo de las cervezas... Ha picoteado, ha picoteado. Te quita tiempo, quita tiempo. Sí, a ver, es que ha sido una semana dura. Pero he jugado a Suicide Squad, he seguido un poquito... A Suicide Squad, he seguido un poquito. Me quedé con ganas de verlo en tu tele, macho, pero había tanta gente y dije... Ya, no, es que iba a ser un jaleo. Coño, es un jaleo. He jugado un poquito. Mañana, o sea, mañana he quedado con Mario todo el día. O sea, vamos a quedar desde por la mañana. Es lo que tiene estar en el paro, que te da esas ventajas vitales. Vamos a estar jugando desde por la mañana hasta que el cuerpo aguante a Suicide Squad. Así va a ser. Qué planazo, ¿eh? Madre mía, tío. Oye, pues esta... ¿Qué personaje? Pues he empezado con Deadshot, que es como sencillico. Es como lo fácil. Pero estoy en nivel 30 ya. ¿Tú has estado jugando, Borja, o qué? Sí, 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 sí. Qué bien, qué bien. Pues estoy jugando con... Les decía antes en la previa, tío, que te he visto ahí, como que te ponen las puntuaciones de tus amigotes. Me salías, pero todo el rato me salía que progreso de la campaña, no sé qué, te daban una puntuación que no sé en qué se basa, la verdad, arbitraria. Ya, es que no sé en qué se basa. Claro, hay un ranking. Y te ponía 136 y digo, se ha quedado ahí, tío, no le ha gustado. Pero has seguido jugando. No, no, pero sigo jugando. Sí, es una cosa súper rara, porque veo... O sea, ahí pasas niveles, cuando sale el resumen de después de la misión, te pone ahí puntuación y no cambia. Digo, vamos a ver, que llevo 16 horas jugadas. A mí la misión me cambia. Y no me cambia nada. Pero la de los amigotes que me apareció, la primera vez que me apareció, no ha vuelto a cambiar nunca. Vaya, vaya, vaya tú raro. Claro. No, a ver, también te digo, el tema de los clanes tampoco funciona. Que hemos intentado hacer un clan y unirnos y no sé qué, y no funciona tampoco. O sea, que yo creo que todavía, por lo que sea, que mira que... Joder, con lo pulido que está y tal, yo creo que alguna movidita tiene todavía. Es decir, algo... O sea, bien, bien del todo no está, ¿no? Por lo que parece. Bien, 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 bien. A nivel jugable sí que está pulidillo, ¿eh? A ver, el control es impecable y es súper variado. El problema de este juego es que lo han vendido horriblemente mal y que a mí por lo menos me sobran los personajes. Ha sido... El problema de este juego es que... Bueno, pero tío, es lo que tienen los videojuegos. Tienes que tener algún personaje que tú controles, ¿no? Si te sobran los personajes. Alguien tiene que jugar. Claro, correcto. A ver, a mí no me parece ir todo mal porque me la suda... Eso es, eso juega a tu favor. Claro, claro. Es que a mí me da igual que... A mí también no me sienta mal, no me... O sea, que tampoco... O sea, yo no sé. No han traicionado a mi personaje favorito, no. La gente de lo que se queja... Claro, claro. De lo que se queja la gente es lo de que no es que Batman no está y que no es como Batman y no sé qué. Pero Batman, tío, ¿por qué va a estar? Además, si no era el cuadrón suicida, tío. Pues si no, me enfado y no respiro qué es lo que está pasando en esto, pero bueno. En fin. Es que Batman es malo y dices, ya, claro, es que de eso va el juego, ¿no? Claro. Todo eso es malo. Cuidado con los... Aunque bueno, lo han dicho... A ver, pero si es el principio del juego. Es el principio del juego. Cuando lo anunciaron. Coño, si yo me dejo, mata a la Liga de la Justicia. Claro, es como Kill the Justice League. Otra cosa, que ya no sepa lo que es la Liga de la Justicia, Sergio, ya es un poco ya... Eso ya es regular, pero vamos, que no es spoiler ninguno. Y sale Superman también, spoiler. Es todo Dios. Es que, en fin. Más cositas. Venga, va, más cositas. O empieza. ¿Cómo que sí empiezo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo, señor? Esto ya lo deseamos. O sea, el este de Street Fighter es lo de siempre. ¿Qué no? Y está la vestida. Ah, vale. Vale, perfecto. Pues espérate, que voy a buscar un vídeo. Es que ahora me está tocando pinchar los vídeos, ¿eh? Ojo, cuidado. Y debo decir que estoy conectado con la Steam Deck. O sea, estoy, una vez más, la Steam Deck... Un hombre del futuro. Estoy en 2025, por lo menos, ya. Pero por lo menos. Por lo menos. A la Switch. Tú estás en la Switch 3, yo creo, ya. Por lo menos. A la Switch. A la Switch. A la Switch. A la Switch. Que el martes me dio por continuar la partida de Final Fantasy VII Remake. He aguantado sin ver el State of Play este famoso y sin jugar la demo, aunque la tengo descargada. Creí que me quedaban 4 o 5 horas. Llevo como 15. No se acaba nunca. Yo me quedé en 50 y pico horas, ¿eh? Yo llevo 40 y... Creo que llevo 41 o algo así, o 39. 40, más o menos. Bien, le cogí un poco el rollo a las batallas. Ya iba siendo hora, después de 40 horas. No está mal. Eso te iba a decir, ¿eh? Sigo pensando que están a medio camino entre la acción en tiempo real y los turnos y se queda con lo peor de las dos cosas. O sea, a mí los combates, aun entendiéndolos, me parecen una puta mierda. Vale. Últimamente estoy con Lázaro, que he vuelto a jugar y tal, y están bien, pero no me terminan de convencer demasiado. O sea, los combates, tío, de verdad, que para mí tienen lo peor de los dos mundos, tío. Y hay enemigos, o sea, hay zonas en el juego. Yo ahora estoy un poco como a contrarreloj y cualquier cosa, además de perder un poquito de tiempo en el juego, me cago en sus muertos, pero de una forma... O sea, me enfado muchísimo. O sea, los enemigos que vuelan... O sea, estás en una carrera que yo estoy dando vueltas y hay un enemigo que vuela. Y tú puedes llegar hasta aquí y el enemigo se pone a volar aquí y ahí. O estás con Barret, tío, o es infernal. No, 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 pero es que hay una parte en la que no está Barret y tienes que enfrentarte a esa gente. Eso es una puta mierda. Eso es una puta mierda. Es increíble la mierda que es para un juego de estas características. Es una mierda. O sea, o los enemigos de estás solo y te congelo. Ahora, 20 segundos así ahí. Y dices, vamos a ver, vamos a ver. O sea, los combates puede haber a gente que le guste, antes de decirlo así como malamente, pero eso es una puta mierda. O sea, a mí me parece que está muy fatal. No, venga, hombre, tampoco es... A mí me parece que o lo dejas en los turnos o lo dejas en como Final Fantasy XVI, que me parece que... Sí que es verdad, tío, que los turnos, o sea, que a mí de siempre me parece algo bueno, no están como demasiado explotados porque dices, joder, al final no hay mucho rollo de debilidades de enemigos y no sé qué, o no exageradamente que digas tú. Bueno, pues por lo menos estoy pausando para hacer esto que si no lo hago es infernal. O sea, y la acción tampoco. O sea, a nivel de debilidades de enemigos sí está guay porque al final, pues para subirle la barra esa de break a algunos enemigos, pues tienes que tirar de... Pero tampoco es algo que sea estrictamente necesario, ni es algo que tengas que explotar constantemente. O sea, es un poco... Al final está todo cogido ahí como, bueno, un poco de aquí, un poco de allá, y para mí no se define nada. O sea, ni el... Sí, es verdad que no profundiza en ninguna de las dos cosas. Claro. Lo que te enseñan las 10 primeras horas, ahí se queda. Claro, y joder, y las armas. O sea, yo a lo mejor no he investigado mucho, pero yo de Cloud tengo 3, 4 espadas, creo, y estoy al borde ya del final. Estoy en el capítulo 16, creo, 17. O sea, no sé, a lo mejor podrían haber metido más armas, no sé, podría haber... Madre mía. Yo tengo la sensación de que... No, que es una Fantasy VII Remake regular. No, no, para nada. No, y el Skuat, tope de gama. O sea, no, no, no. No, no digas cosas que no... Qué manipulador, ¿eh? Es súper... Prensa española manipuladora, tío. Maletines, maletines. A ver, digo que me ha gustado mucho, que está muy bien hecho. Pues menos mal que te ha gustado mucho, que si no... Bueno, joder, es que lo que ya ha dicho todo el mundo dos años después del lanzamiento, pues no lo voy a decir. De un juego que... Bueno, dos años después. Este juego tendrá cuatro años, ¿eh? O así. Bueno, sí, puede ser, puede ser. Que para tener cuatro años... Ojo, cuidado, que son cuatro años, ¿eh? Otro año si no me lo he acabado todavía, ¿eh? Menud y hijo de la imaginación. Pero vamos, tú mismo. Final Fantasy VII Remake, mal. Más joder. Joder, tío, qué pesado eres. No, mal no. Pero me lo estoy acabando con prisas. Y nos hemos quejado muchas veces de las vueltecitas que te hace dar Last of Us 2. Es un juego de niños comparado con los rodeizos de Final Fantasy VII. Que estoy hasta la polla de acompañar a una niña a no sé qué. Venga, ahora vuelve por aquí. Uy, vas a tener que dar siete vueltas aquí a la torre para llegar a... Estoy de acuerdo contigo, pero lo da el género. También te digo. Hostia. No sé, y también te digo. Lo daba el género hace 20 años. Coño, pero ahora es un poco así. Lo siguen dando. Es un ejercicio de nostalgia esto, coño. Pues también tendrá que tener cosas alternativas. Te digo, es que no pulen y le caen hostias a Square, pero vamos, por todas partes. A ver, pero es un ejercicio de nostalgia... Yo eso no lo veo, tío. Han pasado 25 años, es un remake y la nostalgia ya está en todo lo demás. O sea, no es necesario hacer la nostalgia canchino. Era una parte guay de la nostalgia. Sí, en el original, en el original había que hacer, o sea, en el original te daba hacer menos vueltas. O sea, es que es muy pesado. O sea, es muy pesado con muchas cosas. O sea, ya digo que lo estoy haciendo con prisas. Y cada cosita me está... Eso no ayuda, eso no ayuda. Claro, eso no ayuda, efectivamente. Pero bueno, tenía que decirlo. Hay momentos y hay enemigos... Madre mía. El hijo de puta ese que te convierte en rana. O sea, uff. Estoy pasando regular, pero bueno, lo estoy disfrutando. Mañana me lo acabo. ¿Qué coño? Esta noche me lo acabo. Porque mañana voy a jugar en su... Sí, hombre, si estoy en el capítulo 16... Gracias a mí me da envidia aquí el... Son 103, ¿eh? El amigo. Son 18 que le he mirado los trofeos. Digo, como sean 25, no juego más. Lo tengo ya, lo tengo ya. Que dicen por ahí Guillermo, la zona no se pasaba ninguna de las tres partes. Chaval, si lo tengo hecho. Lo tengo hecho. Ah, y debo decir que se ha actualizado Prince of Persia y ha solucionado el bug de la misión que no se me completaba. Así que, después de Final Fantasy, Final Fantasy List, Final Fantasy 7 Remake, me haré el platino de Prince of Persia. Digo, de acabarme el Final Fantasy, que para ti no me lo pienso hacer ni de coña, que hay que hacer eso en difícil otra vez entero. Así que no. Así que, pues nada, ya estaría. ¿Qué os parece? ¿Ya estaría? Sí, yo creo que sí, porque ya le he jugado alguna mierda por ahí, pero no me acuerdo. Bueno, vale, vale. Retro nada, ¿no? Bueno, ayer, o sea, el sábado estuvimos... Cuando pusimos la recreativa estuvimos ahí jugando a mierdas de hostias y tal un par de horitas, fácil. Pero vamos, tampoco... No cuenta. Ah, por cierto, el regalo, ¿eh? El regalo de... Ah, muy bien, hombre. Está mal, ¿no? Muy bien, muy bien, todo bien. Bien, hombre, bien. En fin, iba a decir Don Primito. Primito hace caso. Venga. A ver, sorpréndenos. Pues yo he estado jugando a la que a Dragon Gaiden, tal, que quería jugarlo porque quiero jugar el Infinite World y lo tendría que jugar sí o sí. Y nada, quería que iba a salir algo más largo, fíjate, no sé, quería que iba a tener más peso. ¿Pero al Gaiden, has dicho? Al Gaiden, sí. Ah, bueno, es que el Gaiden es cortito. Sí, es cortito, es cortito, sí, me lo terminé y demás y, bueno, guay. Que a mí bien, o sea, a mí esos juegos para mí son los ideales, para qué te voy a engañar, es muy triste, pero es la realidad. Sí, sí, yo le estoy cogiendo gusto a que los juegos no sean especialmente largos, ¿eh? Correcto. ¿Cuánto te ha durado este? ¿Cuánto te ha durado a ti, más o menos? Pues, no sé, unas 20 horas o por ahí. Vale, vale, es que a mí me ha durado menos y, joder, hice un montón de cosas, pregunto a la gente y yo, vamos, en mi cabeza yo digo que creo que fueron unas 12 horas o así, pero no sé, la gente se va a la 20 y digo, es que no sé. Al principio me entretuve bastante con las misiones secundarias, vi que estaban todos los iconitos por ahí y dije, ah, pues tiro por aquí y después ya avanzo en la historia. Y me entretuve bastante, pero después ya continué, continué, continué y dije, pues, ¿para qué me voy a poner a hacer fotitos y no sé qué? Y dije, va, tiro para adelante con la historia y nada, y me lo terminé, y guay. La verdad, yo no he jugado a todos los Yakuza, yo no sabía muy bien, o sea, conocía al personaje, pero no me conocía mucho la historia y nada, pero bueno, sí, la historia está guay. Y nada, y... A mí me parece muy buen Yakuza, la verdad, no es el mejor ni mucho menos, pero bien, correcto. En fin, que por cierto, el Infinity War es combates por turnos, ya lo sabes, ¿no? Sí, sí, jugué al primero, al Infinity Dragon. Vale, vale. O sea, lo jugué y ese le eché 100 horas. O sea que se me... Pues este es bastante mejor, lo que pasa es que no sabré decirte cuánto, pero lo poco que he jugado es que es claramente mejor que el primero, ya les diré. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, la demo la jugué también, claro, me terminé el este, el Raiden, y como estaba la demo, estuve probándolo y tal. Y bueno, tenía muy buena pinta y lo jugaré. Bien, hombre, bien. ¿Más cosas? Persona 5 táctica. Adiós. ¡Ole! Adiós. Sí, sí, pero también, como estoy de baja, pues le estoy dando bastante, la verdad, o sea, ese me lo he terminado también, y a ver, como me gustó mucho Persona 5, o sea, y conocía todo el rollo, y encima los combates por turnos sí me gustan, pues, y además de estrategia y tal, me ha parecido muy entretenido. A mí es que me mola mucho, combate que propone ahí este juego me molan bastante. Sí, pero mejor, yo es que este no lo he jugado, ¿eh? Y me flipa también Persona 5, y me flipan los juegos tipo XCOM, pero, comparado con esos, tío, con XCOM o con... Es más sencillo. Ah, bueno, depende. Es que no sé, es diferente. Te lo compararía más con Rabbid, por así decirlo, pero también es diferente. No sé. No he jugado a este lo suficiente como para decir cuál es mejor de los dos, pero a mí Davids me mola mucho, a pesar de los Rabbids. Yo no he jugado al otro y es del mismo estilo, ¿no? A mí lo que sí me gusta es que no es el típico juego estrategia que solo te mueves y vas a un punto fijo, sino que puedes moverte en el área, que te puedes mover en el movimiento del personaje y puedes ir bien la estrategia que quieres hacer. No como el más puro, como XCOM, que me pongo, tengo que mirar antes de moverme porque es donde la cagas o no quieres ir y aquí está bastante ajustadito. A ver, es un juego que es entretenido, pero la persona que no ha jugado a Persona 5 no se va a enterar de nada. Porque como tiene toda la historia de las personas y tal y no sé qué, si se la suda la historia y te gustan este tipo de juegos, vale, pero como no... Controles, así puede ser. Claro, te pierdes. Me estoy acordando de cómo saludaba a Jaime, llegada cierta hora, gente que seguía viniendo a casa a la fiesta. Dicía, hola, Persona Cárnica. Pues ha dicho Persona y me he acordado, digo, la gente hacía ahí como... No sé ni qué decir. En fin. En fin. Gran aportación. Más cosas. A ver, ¿qué más? Le he dado a la beta del Skulls and Bones. Ah, es verdad, coño. Jugué como un par de horitas y tal. No, es feo. O sea, no me gustan los gráficos. No, yo le vi como muy aburrido. No es un juego de AAA como están en la vida. No lo veo, ¿eh? No lo veo. No lo veo porque no los que son los personajes, las caras están muy regular. La ambientación no está mal, pero no le veo que sea tan grande como dicen. A mí me pareció un poco coñazo. O sea, hasta que comienzas, inicias y demás. Y después tienes que ir con el barquito, ir mejorándolo, misiones de mierda y tal. El cruzándote con gente. Es un Assassin's Creed descarado o no sé. No, no. A ver, yo el rato que jugué hice como dos o tres misiones simplemente para mejorar. O sea, para que las que no le están viendo tiene, conforme está hablando, ¿tiene una cara de asco? O sea, no hace falta ni que lo diga. O sea, tiene una cara de repulsión. Parece que va a potar. Madre mía. Solo hice dos o tres misiones para mejorar el barco y demás. En la isla moviéndote tú. O sea, que 80 euros no te vas a gastar, ¿no? Parece que no. Ni uno. Nada, nada. No me gustó. No le vi yo para que enganche esto. No. Si te muslas los piratas y eso, sí. Te muslas los piratas. ¡Mendidos! Yo fuera de coña. Y aquí a Ubi le... Joder, fuera de coña. Me parece bastante loable lo que hace. De vez en cuando ahí trata de innovar ahí con juegos como For Honor y tal, pero joder, es que... Madre mía, ¿eh? Madre mía. Tiene un poco... For Honor tiene éxito, ¿eh? O sea, yo no sé este lo que tendrá, pero... No, este... Pues este como que no. Tiene pinta de que muy éxito no. No va a tener... Claro, no parece, pero bueno. No ha tenido el Prince of Persia, para nuestra desgracia. Joder, ya ves. Siendo mal un puto juegazo. Correcto. Bueno, pero bueno, sí. ¿Más cosas o ya...? Sí, estuve probando también un poco el Foam Stars. ¡Uy! ¡Hostia, qué hostia! Es verdad, yo también lo estuve. Tienes unas tragaderas bastante importantes, ¿no? Yo... A ver, esta de baja, tío. Puedes jugar ahí a... Ah, es súper original. En videojuegos te he elegido. En videojuegos y en general, también he elegido. Bueno, esas son otras cosas. No, tío, pero yo qué sé. Por probar. Además, es gratuito. No te daño a nadie, chaval. Yo lo probé, yo lo probé también, ¿eh? Debo decir que yo cometí... El error. Sí. La misma imprudencia. ¡Buf! Sí, y no... A ver, yo no he jugado a Splatoon. Y no. Y no. Bueno, es que a mí es lo que me jode, que la gente dice que se parece a Splatoon esto. Y le dicen, ¿qué se parece a Splatoon? Tío, tío. O sea... ¡Qué gilicollas! O sea, me parece increíble, tío, esto. La gente luego... El Powerwall es Pokémon. ¿Fuamstack? ¿Qué dices, tío? Esto es completamente diferente. Si no es pintura, tío, es espuma. O sea... Es un material es distinto, tío. Es una putísima mierda, tío. Es una mierda. Es la producción más asquerosa, tío. Más repugnante de Square en toda su puta existencia. Toma, ¿eh? Es repugnante. Es ya, ¿eh? Es de verdad. O sea... Es el puto horror. Pues entonces será un éxito, tío. Porque... Sí, pues sí. Si algo no lo ha petado, ¿por qué no lo va a petar esto? Tal como están las cosas, es posible. Es una cosa... Nada más empezar, tío, me puse ahí a mirar. Digo, la tienda, a ver. Digo, hay un baile ahí. El personaje bailando. 5 euros con 50 o algo así. Digo, perdona. Poco me parece, tío. O sea... O sea, lo primero que... El primer... La primera impresión así un poco del juego fue... Toma ahí el timo. Toma el puto timo, chaval. Y como juego es una soberana mierda. O sea, es que... Pero ¿qué tienes esa fuera de coña? Y pregunto con interés. Con Splatoon en la cabeza, ¿en qué se diferencia? A ver, el rollo es... Aparte de sumergirte y mierda... Cada personaje tiene un tipo de arma diferente. No tienes que ir cambiando las armas de tu personaje. Con lo cual eliges el personaje que te mola el arma y ya está. Y la gracia es envolver de espuma al oponente. Y cuando lo hagas, pulsar el... Creo que es el L1, no, el L2. Que te pones como encima de una tabla de... ¿Cómo es esa tabla? La de surf. De surf. Y le das... ¿Para qué? Lo está hecho en una bola para matarle. Para matarle, sí. Ya está. Tiene una energía, entonces tú le disparas y tiene... Cuando se le acaba la energía se convierte en una bola. Y ahí puede intentar escapar. Si le enviste uno de sus compañeros, le resucita. Y si le envistes tú, le matas. Pero una pregunta, ¿por qué te tienes que... Pero se acaba la fiesta, tío. ¿Por qué tienes que hacer surf para cargarte a uno? Es como cuando en Splatoon te metes por debajo de... Te metes en calamar y te metes por el agua. Vamos, por la pintura. Pues igual, con la tabla vas más rápido. Vas más rápido sobre tu color y más lento sobre el color oponente. Y... Apasionante, pinta apasionante. Yo pensaba que iba a tener así como algún giro así un poquito más... No, ya está. No, yo no esperaba ni eso. Yo me jugué... No me enteré de nada. Yo jugué... Jugué tres partidas, creo. Tres partidas. Las dos primeras las palmé y cuando gané la siguiente dije... Desinstalar. ¿Has dicho cuando ganó la siguiente? O sea, ahí... Claro, no lo voy a quitar sin ganar una puta partida. O sea, por lo menos que te enteres... No, por lo menos que te enteres de qué pasa con el juego. Otra cosa que creo que es mucho mejor. No, o sea, a mí las medallas cuando son así susurradas me encantan, tío. De verdad. Pues yo no conseguí ganar ninguna partida, ¿eh? Yo no me enteraba de nada. Yo creo que me cargué a dos personas. Entre las cuatro partidas que... Dos personas cárnicas. Es muy bonito, ¿no? También se ve... Es un juego así... Sí, es precioso. Es precioso. Mira, mira qué bien. Mira, mantén círculo para bailar. Mira cómo baila. Muy diferente, ¿no? Muy bien. El diseño de los personajes, tío. Mira, ese baile le ha costado 5,50 seguramente. Y lo bien que lo está pasando el chaval, tío. Vaya hijos de puta, tío. Este modo... Mira, este modo no lo había probado, pero no voy a hacerlo. Es como, pues eso. Llevar tu plataforma a tu lugar, ¿no? A tu base. Para vosotros. Estamos dedicando demasiado tiempo a esta batalla. Demasiado tiempo, sí. Sí, sí, sí. O sea, esto es... O sea, que esto es una mierda. A ver dónde está mi puntero. ¿Qué tengo que quitar esta mierda? Que, primito, por todo lo alto. ¿Lo dejas aquí o has jugado algo? No, no, no. Jugué a la demo de Reverse. Ahí va, ahí va. Ah, bien. Es que ahí intenta no hacerlo. No hizo la demo para... Ah, has intentado, pero... Y ahora me la voy a tener que comer, tío. No, bueno, yo qué sé. No, yo no le veo mucha diferencia con el remake. Yo qué sé, a lo mejor... Ni tú ni Square. Ah, claro. Digo, yo lo vi y dije, pues esto es prácticamente lo mismo. O sea, está guay el... Dónde te sitúan y tal. No revientas nada. Pero a mí me han dicho que técnicamente es mucho mejor, ¿no? O sea, que hay un cambio que lo veo, ¿no? Yo no lo veo especialmente mejor. Algo mejor, sí, pero no súper mejor. A ver, es que el primero salió muy roto. Qué comentario es tan técnico, ¿eh? No, pero el primero cuando salió ya el Intergrade y todo eso, y mejor... O Intermission, vamos, primer edad, que se mejoraron las texturas, aquello de las puertas y... Ah, bueno, sí, había las texturas que no existían. Era una puta mierda. Era muy cutre. Y este, evidentemente, no parece que tenga eso. O sea, para ser un juego de Play 4... O sea, lógicamente, yo me estoy jugando el original en Play 5, ¿no? La versión de Play 5. Sí. Pero para ser un juego de Play 4... Claro, claro, pero este es solo Play 5. Y es muy similar. Podría haber un salto más grande, ¿no? Es el rollo. Yo, no sé, bueno... Igual, es mejor en modo calidad que en rendimiento. Pero eso lo he dicho mucho. Es que eso es lo surrealista, tío. Bueno. Pero en rendimiento, o sea, ¿se va a la puta el juego directamente, o qué? Es que se me ocurre a muerte, tío. Ah, sí. Joder, pero yo soy de jugar en rendimiento... Yo también. Yo me lo puse en rendimiento, me la hice en rendimiento y me dijeron Manu y el señor Lobo, no, pues es mucho mejor en calidad y demás. Digo, bueno, pues lo probé un ratillo en calidad y si hay... A ver, sí es como siempre, cuando se te acostumbra el ojo a la infamia de los 30 fotogramas, pues a lo mejor aguantas. Cuando llevas dos horas jugando a 60 o a 120, te lo pones a 30 y ahí te haces caca encima. No, no, te haces caca encima. No, haces así, haces. No, eso, realmente, además es que yo no puedo, porque claro, digo, es que en el menú tengo la capacidad de poner los 60 fotogramas, tío, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces siempre vuelvo y caigo en el modo rendimiento, pero vamos, la resolución baja muchísimo, pero muchísimo más allá de lo humanamente argumentable por parte de Square, o sea, no sé, yo he leído también como que... Dale, dale. No, 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 dime, dime. Lo que estaba viendo en el vídeo, el tema de la pintura amarilla. Hombre, hay gente que se ha quejado. Sí, sí, sí. Bueno, es que en el fin de eso ya... El tema de la pintura... A ver. Es difícil encontrar un juego fuera de coño. Que no lo tenga. Claro, es como... Es que pasa, se tratan como gilipollas, como este juego y el 90%, o sea, en todos ahí... O sea, no lo digo como defensa de este juego, es que ahora lo diré, Vanishers, que ahora hablaré de él y tal, lo tiene también, o sea, lo tienen prácticamente todos los juegos que salen ahora. Vamos a ver, es que no... O sea, yo por ahí he leído bastantes cosas, como, es que la pintura, no sé qué, pero si todos los juegos tienen algún tipo de señal un poco visual para que no te pierdas. O sea... Pero que es, a ver, te digo, a este le dan hostias porque es exclusivo, que no cae en esa historia. Entonces, como ahora, según parece, todos los juegos que son exclusivos les dan hostias. Pues ya está. Ahora. Y este tipo de cosas me parecen un poco coñazo todavía, lo de las pasareitas... Ah, bueno, claro, es que es otra cosa que no he comentado del 7, eh. O sea, estoy hasta la polla de agacharme, de pasar entre bloques de cemento... O sea, el momento del 7, de recoger la tarjeta... El edificio de Shinra, saltando por las lámparas, te juro que estaba a punto de quitar el juego. O sea, ha dicho, vamos a ver. Es la manera japonesa, tío, de hacerte creer que es un juego con una jugabilidad trabajada. Es la manera japonesa de tocarte los cojones. O sea, yo estaba con el mando para adelante. O sea, no, que puedes escalar. Salta las cuatro lámparas que quedan. O sea, dando para adelante y diciendo, no me lo creo, no me lo creo. O sea, no me lo puedo creer, tío, no me estoy creyendo esto. Y eso, o sea... A mí esto me parece innecesario, tío. Eso no lo puede... Dices, en un juego de mundo abierto, con una cantidad de lugares a los que ir... Podría haberlo puesto bien y dices, bueno, me lo puedo zampar. Pero en un juego, tío, con un diseño de niveles tan lineales, ¿de verdad me tienes que señalar tan brutalmente por dónde subir? Que ya tengo un icono, además, en el suelo. Y agachado... Claro, claro, que ya tienes encima de eso. Que decían que este iba a ser como más mundo abierto, pero... Sí, sí, más culo abierto iba a ser. Sí, tiene algunas zonas más... A ver, a ver, a ver, yo creo que se está viniendo arriba, ¿eh? Es la demo. La parte en la que yo jugué era mundo abierto, muy abierto. Claro, yo no sé cómo es esta demo porque no la he jugado tampoco, pero jugué una que era una parte lineal y otra en mundo abierto, no sé si era nivel game o no sé dónde, que era, pues bueno, mundo abierto como el de Final Fantasy XVI, quizá un pelín más grande en alguna zona, pero de ese estilo, tampoco os penséis que era esto... Me parece bien. Hombre, afortunadamente no es GTA V, me parece bien. No, no, claro, claro, sí. No digo que tenga que ser eso. Y ganas de que sea algo parecido. Ahí estamos. Está claro. Pero bueno, en fin, que Final este entonces mal también, ¿no? O sea, vamos... Yo no tengo muchas ganas también. O sea, este lo voy a jugar según... Pero una cosa, o sea, ya que te quedas con lo que te apetece, hombre, claro. ¿Qué opinas de lo de la lamparita que te cuento? Le haremos lo mismo luego, ¿eh? No te preocupes. No, 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 yo... A ver, yo... A mí me parece un coñazo. Es una puta mierda, tío. Es una puta mierda. Es un coñazo, es ridículo, tío. Pero que no me tienes que convencer. Si yo... Me parece correcto. O sea, es un coñazo. Pero ahora no me digas... Es una mierda. No, es una mierda eso. Esas cosas que tiene ese juego, que es la hostia. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que os quedáis... Es como si te digo... Azarín, es como si te digo... Suicide Squad. Y voy por ahí porque sé que te le está dando ahora tal y cual. Digo, es una puta vergüenza lo de Suicide Squad cuando presentan a los personajes con la gracieta esa americana lamentable. No sé si te acuerdas cuando van a... Están peleándose por la caca esa. Esa da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Y daba cara de quitarlo. A menos para mí, la vergüenza. Es insultante para mí. ¿Y qué? ¿Y qué? Me pareció bastante... Yo tampoco. Me pareció bastante... La pelea esa de cuando... Claro, la pelea de la que se los cuatro intentando... Claro. Eso te parece mal. ¿Por qué te parece tan lamentable? Claro. O sea, que no digo yo que sea el culmen de la risa, pero... Correcto. O sea, pues no pasa nada. ¿Y qué te parece lamentable? ¿Por qué? Porque es un humor muy malo. Porque para ti es lamentable. Pero es que no lo es. Vamos a... O sea, estamos de acuerdo en que saltar durante unos 90 segundos o un minuto o dos minutos por lámparas, dando hacia adelante, con la misma animación, estamos de acuerdo en que es una puta mierda. Vale, pues si me deshuesa y a Juan, no estamos de acuerdo. Es un coñazo. Es una mierda. Dura menos. Dura menos. No, pero no es que es de menos. Es que se supone que es una rutina de juego, que tú estás jugando. Y te la pasas y ya estás. Es una patochada. Estás dándole hacia adelante, tío. En 50 horas de juego que tienes que hacer, eso me da igual. Bazar, eso es a lo que me refiero. Me da igual. Pues ya está. Pues a mí no me da igual. A mí me parece una puta mierda. Como lo de pasar entre las paredes, como lo de agacharte por los obstáculos, me parece una puta mierda. Y no digo que sea una mierda de juego. Eso me parece una mierda. Pero lo que tú me estás diciendo, Suárez, a Juan, no me parece una mierda. Y a Borja tampoco. Con lo cual, aquí no estamos de acuerdo. No, no. Y aunque sea una mierda... Que podamos estar de acuerdo. Siempre se puede omitir la secuencia, que es decir, que no es parte del juego en sí. Claro que no. Tiene muchísimas otras cosas malas. Esto te lo tienes que comer. Las lámparas te las metes por el culo. Ese es el rollo. Y si no te gusta la escena, dejas apretado el círculo, el triángulo y te la salgas. Esa es la diferencia. Otro ejemplo. ¡Vamos! Te lo iba a poner, pero es que no me deteste porque me da mucha presa. Además, sabes que en Suicet de Juez se puede rascar. Porque si rascas, ojo, eh. Claro, pero si yo lo sé. Yo sé porque me gusta y entiendo perfectamente que no le guste a muchísima gente. Estando bien. Que yo sigo diciendo que la han vendido muy mal. O sea, no se puede vender peor eso. No, no, no. Claro. Es desastroso. Pero bueno. A ver, Borjita. Bueno, no sé si había acabado. Sí, sí. Tengo otro juego ahí, pero no merece la pena ni mencionarlo, ¿sabes? Para que os enfadéis otra vez. No, no. Porque es un buen rollo. O sea, estoy jugando a un Worms. Ole. WMD, ¿sabes? Lo vi por ahí, por la tienda. Estás ocioso, ocioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y dije, va, me lo descargo. Tengo que hace muchos años que no juego y me apetece recordar a ver si es igual. Y me ha enganchado la mierda del juego. Vea, y ya está. Ya lo he terminado. Ya lo voy a poner en mi vídeo. A pasear mejor, mejor. A ver, Don Borjita. Ilústanos. Pues yo he jugado también a Suicide Squad, o como se diga, ¿no? Suicide Squad. Y he de decir que me parece, a nivel jugable, me lo he zampado. O sea, porque es que es así. O sea, no puedo explicarlo muy bien, porque estoy jugando y digo, bueno, es repetitivo. No me gustan los enemigos, tío. Me parecen repetitivos también y que no tienen mucha... ¿No te gustan los enemigos? Qué raro, tío. Son los malos, ¿no? Como cualquier otro shooter en tercera persona cooperativo o Game of Service. No sé si habéis jugado a Helldivers 2. Yo todavía no. Sí, sí, ahora yo sí. Yo sí, Telita. Pero no hay mucha variedad. Telita, porque la semana que viene te doy yo mi opinión. No, no, Telita. Pero como en ningún shooter en tercera persona cooperativo. No, no, sí. Mi argumento no va a ir por ahí. Te va a sorprender, Lazarin. A ver, continúa. A mí lo que no me gusta, tío, de verdad, de Suicide Squad, porque me gustan las diferencias entre los personajes. Tío, me parece que están guays a nivel de movilidad. Me parece muy, muy guay y mucha más variedad que la inmensa mayoría de juegos que te pone varios personajes. O sea, está guay que haya diferencias en la forma de moverse y tal, no sé qué. Pero luego me falla varias cosas, tío. Pero me falla principalmente la progresión de los personajes. Me parece, tío, que no... O sea, es que me da igual. Hay 30 niveles y en tres ramas de habilidades distintas para cada personaje. Y a lo mejor hay, no sé, tres, cuatro habilidades que suponen algún tipo de diferencia cuando juegas. Todo lo demás son números. Sí, pero bueno, yo creo que en shooter de este tipo... O sea, una vez que pillas las dos habilidades especiales y tal, luego son... Primero que tarda demasiado en esa progresión, tío. O sea, a mí Destiny me ofrece más o menos lo que puedo hacer de forma rápida. Y luego ya me puedo hacer yo las builds que yo quiera, del copón, armas, no sé qué. No, pero habilidades sí, habilidades sí. Las habilidades cuando pillas la burbuja del titán o la granada, no sé qué, o el hombro... Todo eso tardas, tío, pocas horas. No, no, qué va, qué va, qué va, qué va. No, o sea, yo llevo 16 horas y tengo a Deadshot a nivel 30 y tengo ya todo el árbol de habilidades completo, 16 horas. Yo también, con no Deadshot, que es un loser, pero yo he ido cambiando de... He ido cambiando mucho de personaje para ver las diferencias, para tal, bueno y tal. Y he terminado uno de ellos. Pero me parece, tío, que la progresión a mí no me ha ofrecido absolutamente nada. O sea, es como estadística constantemente. Sí, es verdad que tampoco hay mucha diferencia, pero si te pones con alguien con el árbol de habilidades a cero en un nivel avanzado... No, sí, 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 no digo que no haya diferencia a nivel del daño que haces, pero hace mucha trampa, tío, me dice... O sea, que sea tangible, es verdad que hay cosas que no son tan tan... Bueno, es que te dice, con el combo 20 desbloqueas la habilidad que hace más daño, no sé qué, dices esto, ah, guay, de puta madre. Sí, sí, yo lo de los combos... Con el combo 30 desbloqueo otra que es lo mismo. Y luego encima hacen eso repasando las antiguas ya, mejoras la habilidad que ya tenías. Es verdad que se enganchan un poco a lo mismo y a... Si ahora haces... Antes hacías más daño, ahora haces un poco más, ¿no? Ya está. Y luego le veo otro fallo, tío, que también es en las armas, que dices, tío, hay muy poca variedad en el comportamiento de las armas y empieza a haber armas verdaderamente las que ellos llaman notables, que serían como las excepcionales en Destiny o en otros juegos, las mejores armas que tienen habilidades diferentes de verdad, más allá de hacer más daño, es que te las dejan para el final del juego, tío. Es que he tenido literalmente dos armas de esas especiales y cuando terminas el juego y sabré como si dejamos el endgame, de pronto ves que hay un huevo. Y dices, pero ¿por qué me has escondido esto, tío? Esto no es ninguna novedad en un juego como este. Esto le pasa a todos los juegos como este. Me vas a decir que te acabas el modo de historia de Destiny con las mejores armas, ¿no? No, no con las mejores armas, pero con más diferencias, tío. Hay más diferencias entre las armas. Sí, hombre, sí. Para empezar, las armas moradas de Destiny ya son más diferentes que esta. Vaya turra, tío. Madre mía. Ya, pero te quiero decir que no te acabas Destiny 2 o Destiny, el modo de historia del tirón, y acabas con armas moradas, con todo. Sí, tienes armas moradas, tío, y amarillera. Primaria y secundaria morada y la granada no sé qué. No, te acabas el juego y luego empiezas a hacer las cosas, que es lo que pasa en todos estos juegos. Yo creo que la progresión aquí, tío, es muy diferente. O sea, a mi modo de ver, vamos, me parece muchísimo más, no sé cómo decirte, tío, que le han encerrado todo para el endgame, cosa que no acabo de entender, y dejar de sacar al tiburón, tío, que parece que es el único personaje que hay. A mí es que más me gusta, la verdad. Sí, no, no. Lo han dejado todo para el endgame, pero lo que solo lo hacen en todos los Game of Service. Si es que no, no sé. Bueno, tío, yo... Es lo que está diciendo Boy Rock, es que es un problema de este tipo de juegos, no creo que sea exclusivo del Suicide Squad. Ya, pero sigue siendo un problema, es como... Sí, claro que es un problema. Ah, vale, es como los JRPGs. Lo que tú dices, a ver, es un problema para el que se quiera hacer el juego, está jodido con lo del Final, te van a dar por culo. No, no, no. A mí Final no me hizo... Esa favorita, ni muchísimo menos. Si fuera Marcos, todavía, en mi caso... Es un problema de este tipo de juegos, pero yo creo que es un problema que le parece un problema a alguien que se hace el modo historia y deja de jugar. Con lo cual, para mí, que voy a jugar mucho más después de cagármelo. Yo juego muchísimas cosas de su supera, tío, también, tío. Yo he venido hoy a combatir con todos. Y cuando me dan algo, tengo la sensación de que estoy progresando y que estoy haciendo algo nuevo. Y con este juego no me ha pasado. Voy pasando niveles, pasando niveles, pasando niveles. ¿A Division no os jugaba a Division 2? Sí, sí, sí. ¿A Division 2? Y hay mucha diferencia. Es igual de mal, sí. Ahí tienes toda la razón. ¿A Division 2 es igual de mal? ¿A hasta ahí me...? Pero claro, no es Destiny, tío. Es que, claro, no todo el mundo puede ser Destiny. Bueno, claro, es que, efectivamente, nadie puede ser Destiny, solo Destiny. Y a la gente que juega a Destiny, pues, lógicamente, todo lo demás es una puta mierda. Destiny, joder. Y eso que ya me aburría hace mucho, pero sí, es cierto. Bueno, luego juega también a Prince of Persia, tío, pero ya hace tiempo y que habréis hablado mil veces de él. Es absolutamente tremendo. O sea, parece un juego agarral, pero mejor que muchos Metroidvania, de los que están considerados como los grandes Metroidvania de los últimos años, ¿eh? O sea, me parece muy buen juego, tío. Habrá gente que diga que Hollow Knight es mejor, ¿eh? Pues, a mí no me lo parece ni de lejos, tío. Hollow Knight, espera, a ver. Me gusta ver con el puto Hollow Knight, tío. Sí, pero es que Hollow Knight... A mí me parece un grandísimo juego, pero este me parece mejor juego. Coño, pero es que yo estoy de acuerdo. Pero ¿sabéis qué edad? Que Hollow Knight, ¿hace cuánto que salió? Es que es un poco injusto lo que hacéis a veces. Sí, sí, yo no digo... Ojo, pero ¿qué diferencia hay? O sea, como que hace cuánto que salió, y hace cuánto que salió Symphony of the Night. Y para mí es mejor que PlayStation, no te jode. Sí, pero no. Es que en un género así, y con un aspecto como ese, no hay, o sea, no hay tiempo. O sea, es un juego que podría haber salido en Play 2, y no pasaría nada. O sea, no es una cuestión de cuándo sale o cuándo no sale. Sí, pero no, Lazarin. A mí me parece que hace cosas muy guay, tío, como no hacerte volver más de la cuenta a los sitios, durante mucho tiempo. O sea, sí que es un Metroidvania, y evidentemente te hace volver a los sitios y tal, pero no de forma tan exagerada quizá como otros. Y luego hace algo que también hay muy pocos Metroidvania que se le ocurren, que es un sistema de combates que mole de por sí. Que dices, joder, voy a estar luchando todo el rato, y lo normal es que esos juegos, pues esté más cuidado a las plataformas, y el diseño de niveles, y no sé qué, pero no tanto los combates. Y en este me parece que todo es súper redondo, o sea, me parece un juegazo. Estoy a tope, y me parece absurdo que Ubisoft, tío, haya vendido eso en su tienda en PC en vez de venderlo en Steam, que es donde habría sacado algo de beneficio a esto. O sea, no da igual, porque no ha vendido una mierda. Quédate tranquilo, Borja, que ha vendido... Claro, no creo que haya sido un problema de... Yo creo que es problema de no sacarlo en Steam, tío. O sea, a mí sí me parece un problema, ¿eh? ¿Tú crees? O sea, yo creo que sí. Pero que en el resto... Pero que si dejésemos que solo ha salido en PC o tal, dale, pero que en el resto de formatos que no vende una mierda, o sea, que es una... Sí, pero los Metroidvania, tío, son muy peceros, también te digo, ¿eh? ¿Dónde más venden? No venden tanto en consolas. Sí, te lo puedo comprar, pero ojo que está ahí Switch, que va a salir en Switch. Sí, no, Switch, sí, sí. Es inexplicable lo de que no venda... Además, Switch, ya sabes que vende todo en Switch. Prácticamente todo lo que salen en Switch venden. Unas cosas a veces infames, pero sí, sí. Sí, sí, sí. No lo entiendo, la verdad es que... Fue elección de mí el tema del motor gráfico que funciona perfectamente en Switch y luego de ahí sacar las demás versiones. O sea, que encima fue un poco la base de... No, no, y se juega de lujo en Switch, ¿eh? Que también lo probé y, vamos, a 60 fotogramas va como un tiro. O sea, pero vamos, yo no entiendo cuál es el fallo de este juego, si es el marketing, el... Que da igual, si... No tengo ni idea, tío. Ahora, mira, ahora profundizaré un poco cómo lo veo yo. Pero yo creo que, sinceramente, no tiene nada que ver con los juegos ya, ni con la calidad. Tiene que ver más con el género, con las modas y eso. Estamos viejunos. O con la propia empresa, o con Ubi. Efectivamente, es lo que iba a decir yo. Y también por Ubi, que hay mucha gente ya que castiga a Ubi, saque lo que saque, porque boogisoft, porque no sé qué, y porque me cae mal. Eso, no sé, sí, no entiendo muy bien por qué. No, 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 pero que hay que... Que hay que ir por ahí para odiar. Vamos a ver. Y si quieres odiar. ¿Qué ha pasado con Suicide Squad? Como no es el Batman, pues me lo cargo. O sea, otro boicot. Sí, sí. Sí, no acabo de entender. Bueno, luego juega también a The Last of Us, parte 2, este remaster. Sí. Que bueno, pues no voy a comentar mucho más, porque claro, es un juego viejo, uno o más tal, pues es un juegarral, un remaster innecesario, y coincido en eso que habéis dejado caer que os he oído ahí hace un momento de juego que también te hace dar más vueltas de las que son necesarias. Sí, en la segunda parte, sobre todo. que a mí me pone de los nervios, tío, y además yo, como soy muy obsesivo compulsivo jugando, pues no puedo no coger hasta el último trocito de papelico, de gasolina, de... Tenemos un problema, tenemos un problema tú y yo y bastante gente con eso, y mejor no es igual. Yo soy capaz, tío, de gastar una cosa que no quería gastar para poder coger esa mierda que todavía está ahí y no dejarla en el escenario abandonada. Y hay un momento que dices, tío, es una pena, porque es un juego que te obliga a estar mirando constantemente los escenarios en vez de disfrutarlos y dejarte un poco más ir por el sistema de combate que es cojonudo. O sea, y al final, como estoy obsesionado con gestionar recursos que luego no utilizo y me sobra de todo porque es absurdo, pues al final estoy ahí como racaneando y haciendo un juego muy perro. No sé. Pero vamos, es que es un juego real, ¿eh? Y yo soy de... de avi a tope, o sea que ya me podéis insultar. No, no, correcto. Estoy contigo, contigo todo lo que has dicho a muerte. Eso sí, el sistema de combate que la apoya, pero a mí me gusta más lo que es el sistema del sigilo. Para mí lo bueno de ese juego es el sigilo. Hay pocos juegos de sigilo. Además, de hecho, no se le considera el sigilo y me parece que es la polla, me parece la hostia. Cuando están los chasqueadores, me parece que es cuando el juego te ofrece lo mejor. Qué puta tensión, ¿eh? Sí, pero los tíos, los humanos han mejorado muchísimo, ¿eh? También, también. Con respecto al primer juego, ¿eh? Los chasqueadores, tío... El sistema de esquives, el no sé qué, a mí me parece que es cojonudo. Pero bueno, sí, a mí también me encanta el sigilo, tío, porque yo soy dishonor y todo eso a muerte, pero bueno. Bien, bien. Que nada, que todo fenomenal. Y luego he jugado un poquito, a Like a Dragon Infinite Wealth menos de lo que me gustaría. Ya. Pero vamos, pues llevo, no sé, 15 horas o un poco más y todo me re que te chifla. O sea... Llevas bastante más que yo. ¿Bastante mejor que el primero o me estoy flipando yo? Sí, a mí me está gustando mucho más. Pero bastante más, ¿no? Claramente más, ¿no? Yo soy de campo 8. ¿En qué sentido os gusta más? ¿En la historia o...? En todo. A ver, a mí es que... A pesar del personaje, tío, me chifla. Sí, sí, sí. O sea, Ichiban Kazuka, tío, me gusta más que Kazuma Kill You por mucho que haga mis juegos de Kazuma y Kazuma sea la bomba, ¿eh? Pero me refiero en comparación a Like a Dragon. Sí, sí, sí. No, no, también. No, no, no. Vale, bien. Pues comparado eso con Like a Dragon, lo que mejora, en mi opinión, es que hay bastante más variedad de trabajos, como de clases, como se diga, no sé qué, y luego los combates son más entretenidos. Estos eran muy repetitivos en el primero y aquí ya solo con la cosa de moverte dentro de un espacio pequeñito, colocarte, usar los objetos del escenario para soltar hostias. Hay ciertas cosas y más variedad en las habilidades de lo que había antes que parecía, oye, pues bueno, o sea, los personajes no tienen mucha variedad en principio, pero aquí sí. Y luego el escenario de Hawái está de puta madre, es mucho más más grande, es más... Yo lo veo muy grande. Más divertido, o sea, en general todo, sobre todo los combates, de hecho, el sistema de combates tendría que echar... Es que era lo peor, de verdad, el primer juego, y mira que me gustaba, la mía que me gusta. Lo que pasa es que este... Me encanta. ¿A ti se te ocurre algún sistema de combates por turno mejor que este? Ahora mismo. Sí, ¿cuál? El de Persona 5, tío, sí, sí. Ah, bueno, Persona 5, vale, te lo puedo comprar. Y aún así yo creo que me quedo con este, pero el de Persona 5 me vale también. Vale, vale. No, a mí me gusta más el de Persona, pero bueno, porque a mí me encanta toda esa mierda de las debilidades, las ventajas, no sé qué, y la variedad de personas, tío, que te estás constantemente refrescando el juego, o sea, está guay. Bueno, que este juego es la leche. Me encanta, tío, y este tío, esta misión está muy guapa, por cierto. Estoy buscando algún combate, pero no es un buen trozo. Este es un buen trozo, un influencer, un influencer de las hostias. Sí, sí, es un influencer de las hostias, tío, que va grabando vídeos de gente pegándose por ahí y lo peta en redes japonesas. Bueno, está muy chulo, tío. Borja, te pega, ahí con tu gorrita, te pega. Claro, claro, tío, buscando peleas, pero no yo, sino para grabarlas, porque yo no quiero peleas. Con Lázaro, hablas más de Suicide Squad, le calientas un poco, se viene ahí arriba y ya está. Ya está. Joder, lo que pasa es que soy un tipo que defiende ahí las cosas fuertes. A ver, me parece muy bien, coño. No, no, no. No, pero a ver, yo defiendo lo que pienso y no sé. Lo que es mío. No, coño, pero cuando hay algo que es evidente, yo no tengo ningún problema. No, pero a mí me ha gustado Suicide Squad, pero cosas negativas. Si yo ya digo que me lo he zampado, que me lo he terminado. Y volvemos. Yo no quería volver. Y luego ya rapidísimamente, porque he jugado muy poco, he jugado un pelín a Hell Divers 2 este y bueno, de momento, lo que he visto, tío, me ha congratulado, pero es que he jugado, no sé, una hora. No más. O sea que no puedo decir gran cosa. No, no, te pregunto, yo es que he jugado poquito más que tú, pero nada, unas cuantas misiones tal. Yo, ¿cómo decirlo? Lo que creo, que es que, no sé si sabéis que Hell Divers ha roto récords en este juego más importante de Sony y tal y cual. Y siendo un juego, está bien. O sea, yo le he estado jugando y yo, pues es entretenido, ahí matas. Es un EDF, es un Net Defense Force, pero actualizado. No sé cómo lo ves tú. Con buen doblaje en español y tal, pero es ese concepto. O sea, ni más ni menos. Por cierto, con un diseño de personajes secundarios lamentable, pero es que son así todo este juego. es patético, es una cosa lamentable, pero no va de eso. Con unas animaciones como estoy viendo, bueno, es un juego que está, bueno y tal, que está bien, pero lo que me refiero es... es bastante espectacular en algunas cosas, ¿eh? cuidado, ¿eh? Que sí, que sí, pero que es un juego, a ver, ¿cómo decirlo? Que a mí me rechina bastante que sea lo más de lo más... Porque no juegas en multijugador, Sergio. Espera, espera. Juegas en la puta vida a juegos de este tipo. Bueno, eso es importante, claro. O sea, bueno y luego que es el primer juego, como si dijéramos, que Sony saca al mismo tiempo. Sí, pero ahora... Tres años después, pues claro, no tiene el mismo impacto que si lo vendes en el mismo día. Pero a mí así ya acabo... Es un juego muy de PC también. Es que es un puto shooter multijugador, es un game of service también. Sí, pero no sé. No le ves el sentido porque no te gusta esto. ¿Cómo le vas a ver el sentido? A los peceros le gusta pegar tiros en compañía. Claro. Pero te digo, a ver, una cosa es que no me gusta, la cosa es que lo odio. Está jugando, no, 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 está jugando, pego tiros ahí con la gente, bien y tal, pero no es una cosa... O sea, estás matando bichos. Como mataba bichos hace mil años, con gente o sin gente, me da igual. O sea, te crees. Igual a los planes también. Ojo, es una misión súper sencilla, o sea, son misiones de verdad de patio de colegio, o sea, que las haces... En 20 minutos te puedo diseñar 50 mil, luego van a por ti, vas corriendo, hay un tiempo hasta que... Es un shooter de extracción. Es un shooter de extracción. Correcto, que no lo digo, que no lo veo mal, pero que es que al fin y al cabo, tío, digo esto, tío. O sea, la espera está en que no voy a decir las ventas. ¿Cómo puede ser? Es imposible que un Prince of Persia haga nada contra esto. Es imposible. Ya, tío, pero ¿qué vamos a hacer? Pero ¿y qué me dices de Diablo 4, tío? Fútbol es así, tío. Sí, a ver, a mí me gusta, pero estoy un poco con un juego que tiene la estructura de un juego de hace 20 años. Es lo mismo. Juegas en multijugador, no sé qué. Claro, o sea, es un puto éxito. Bueno, y este juego, tío, todavía hace lo mismo. Alguna cosa interesante, a nivel cooperativo, que no es tan común. La mayoría de shooters de este tipo, tío, es cuatro pavos, cada uno con sus poderes distintos, pegando tiros y el compañerismo, vamos a decir así, o el cooperativo, depende mucho de las personas que lo jueguen. Tú puedes ir a tu puta bola matando y tal, y en este juego tienes más obligación de cooperar, tanto para sanarte como hay otros que se dedican a darle munición al tío del lanzacohetes, que si no, no disparas con el lanzacohetes, o sea, hace alguna cosilla que parece interesante. Si está bien, es más, es que yo no me estoy metiendo con el juego, o sea, lo que Dios cree es que el juego está bien, no es que esté mal, o sea, al menos yo como jugador cada vez tengo más claro, cristalino, que lo que me gusta a mí, o no le gusta a la inmensa mayoría de la gente ahora mismo. Claro, porque los números están ahí. jugados en Steam, tío. Pero no, pero Palwall es diferente, porque Palwall es un fenómeno, o sea, yo ahí lo aparto, o sea, Palwall es un fenómeno, Minecraft es un fenómeno. ¿Y merecido? ¿Tú crees que es un fenómeno merecido? No, 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 eso es otra cosa, yo digo que son fenómenos, es decir, son modas que yo las saco porque no tienen lógica, los Helldivers sí, es decir, es un tipo de juego que ya a la gente le encanta, o sea, este tipo de juego le encanta y no lo critico, es una moda, o sea, es una moda y no es una tendencia, ahora a la gente le gusta mucho más esto que jugar a Prince of Persia, a Prince of Persia la gente se la suda, no quieren jugar a Prince of Persia, ese tipo de juego, pues ya está, entonces, ¿qué pasa? que nos hemos quedado, muchos, tú no, Lazarín, tú tienes suerte, pero muchos nos hemos quedado atrás, y si yo fuera una compañía, si fuera un accionista, a mi gente le diría, quiero que hagáis este tipo de cosas, porque es lo que la gente demanda, es que es así, es como la era de la lucha y de los juegos de coches, o sea, si no te gusta la lucha y los juegos de coches, te jodes. Lo llevan haciendo todas las compañías y luego se están comiendo con patatas todos esos juegos que los accionistas les han dicho que hagan, o sea, no te diré el caso de Platinum, porque es flipante, pero es que vamos, lo conocemos, hay mil más, o sea, empezando por Gotten Nights, por Suicide Squad, por todos los de Ubisoft, por los 26 juegos que preparaba Playstation y de los que se ha bajado de la moto porque no iba a hacer juegos como servicio, como, o sea, igual, Foam Stars, como el de los patines de Ubisoft, o sea, cien mil juegos que salen y desaparecen prácticamente Ips of Fact. Sí, pero a lo que me refiero es que eso pasaba también en los juegos de lucha, juegos de coches, te juzgaban, pues eso, los que te juzgaban, el resto no le importaban absolutamente a nadie, pues esto es lo mismo, o sea, es que es así, o sea, tenemos que asumir, o al menos yo, por lo menos, tengo que asumir que esto ha cambiado y ya está, o sea, mis gustos no tienen nada que ver, son viejunos con lo que hay ahora que van a estar los otros géneros de moda, joder, si no que lo veas. un Fortnite, un no sé qué, te lo compro, pero Hellliver, es un juego cooperativo de disparos, tío, que ha habido ya, quiere decir, que ya son incluso de tu edad, que es de cuando todos hemos jugado un juego de ese tipo, tío, igual que te guste Borderlands, aunque no sea el mismo tipo de juego, que uno ya más... pero antes había mucho menos Socom, pero ahora mismo las cosas van por aquí y ya está, punto, si no hay que dar más vueltas al asunto, la gente no le gustan los juegos más o menos como los de antaño, salvo excepciones, y este tipo de juegos sí, por eso las compañías los hacen, que no hay hueco para todos, eso lo tenemos claro, pero es así, ya está, e insisto, Hellliver, yo lo que he jugado pues está bien, está bien hecho, está currado, se ve que está hecho con mismo y tal, pero no sé, y esto qué precio tiene, que a todos nos gusta, tío, el estas en YouTube, eso está así, claro, es verdad que esto era más barato que Prince of Persia, ojo, este juego es más barato que Prince of Persia, se han gastado como mil veces más en marketing que Ubisoft con Prince of Persia, también hay que decirlo, es que eso, claro, pero bueno, en fin, bueno, ya está, pues nada, yo voy rápido, porque estás jugando solo a esto, un poquito, por curiosidad, e insisto, está bien, que por cierto, tú has tenido problemas, Borja en Play 5, pero yo no tenía ninguno, tío, no, la gente le estaba lo que yo tenía, casi nada, los servidores, los servidores están explotando, ¿no? Sí, yo no sé si es por la hora a la que jugué, sí, yo juego por la mañana también, así que la mañana europea es un poco guay para todo, porque no hay casi nadie, ¿no? Entonces yo no tuve problemas tampoco Pero bueno, en fin, te lo digo porque la gente dirá Es que no decís tal, es que a mí no me ha pasado Si no me ha pasado nada raro, pues no lo puedo decir Y más cositas Está jugando a Vanishers Ghost of New Eden Que el... Pues... Yo quiero que mole ese juego A Aurea le va a encantar A ver, si te gusta lo que hace esta gente Para mí es el mejor juego que ha hecho esta gente Lo que pasa es que claro, hay muchos Que no les gusta mucho lo que hace Don't Not Entonces no es mucho decir Pero a mí me parece que es un juego Que está bastante cuidado Que se puede hacer un poco repetitivo a la larga Cuando te haces todas las secundarias de todos los casos Pues sí Que el sistema de combate... A ver Es que claro, depende con qué lo compares Efectivamente, recuerdo mucho... Comparalo con Vampir, tío, que era bastante raro Claro, es que... A ver, la historia está en lo de siempre Es un juego... Los combates no están mal Pero no es la gracia, o sea, no creo que nadie Se compre este juego por los combates Ahora, ¿qué tal están los personajes? Están bien, tal... Están de puta madre Está todo muy bien escrito Está muy bien detallado Tiene... Es un spoiler, no voy a decir Pero al principio lo que desencadena la historia Por así decirlo es la polla O sea, ahí tiene una secuencia y unos momentazos De la hostia De esos que recuerdas durante bastante... Durante bastante tiempo Las situaciones tienen... O sea, las decisiones que tomas Realmente tienen mucha trascendencia Y luego, pues lo de siempre En los árboles de habilidades, todas esas cosas Lo de siempre Y iba a decir Tiene la pinturita Y tiene una cosa que también Yo creo que se van a meter con ello Lo de los objetos brillantes Que llevan pasando eso sucediendo de hace mil años Que yo soy adicto O sea, no puedo dejar una puta rama Que me da igual Tengo 200.000 jazmines ya Pero da igual Veis uno a la lejanía Y se regeneran Y voy a por el puto jazmín Otra puta jazmines Pues no puedo dejar ahí Pues es una enfermedad esto, eh Yo estoy... Me están tratando, eh O sea que... Y no tiene sentido Porque vuelven a salir y tal Estoy tomando unas pastillas, eh Y por lo demás se ha pedido muy bien O sea, lo mejor es la historia Los personajes y ese tipo de cosas Pero yo creo que he pinchado Los mejores momentos, eh De la demo Madre de Dios No está... No tiene subtítulos en español Ni nada, ¿no? Sí, sí A ver, está... Por cierto Está en inglés Está en inglés No, no, es que leí por ahí Que estaba en inglés Que no... Está en inglés No tiene ni subtítulos en castellano Que sí, hombre, que sí ¿Cómo no va a tener subtítulos en castellano? Sí, con subtítulos sí tiene Lo que no tienes es... Eh... Boss Flash No tiene... Pero vamos El debate ese Ya seguro que todavía hay gente Que se queja De que los juegos no estén doblados, tío Y dirás ¿Y por qué no han doblado? Bueno, hombre ¿Cómo vas a doblar este? Si lo doblan No me enfado tampoco, eh No, coño Pero es una cosa... Ojalá O sea, es como Los juegos me los doblas Y... ¿Qué pasa? Que no ves las cosas en... No ves las películas en mis originales Es un mierda O sea, es como que... ¿En qué quedamos? ¿Qué coño quieres de la vida? No, hombre, no Pero a ver Yo a lo que me refiero son los... Review bombing Por el tipo de juego No, no O sea, no lo mismo No doblar un God of War Que tienes... Claro Una estimación de ventas X Que no doblar un Ghost of New Eden Que es que, a ver Que es que no es lo mismo Cojones Y aparte hay mucho que... Hay mucho que doblar O sea, no... No sé, esperamos Insisto Este juego está... Está bastante bien Y no puedo... No digo más Porque es demasiado fácil Caer en... En spoilers y demás Spoilers Sí Entonces Esperamos muy bien Y luego lo retro El tema del cambio de personajes Tío, en los combates ¿Moda o no? Sí, yo estaba dando un poco de miedo ¿Eh? Ver eso Digo, uff Va a ser un poco raro No, es más Tiene... Nada Tiene... A ver Puedes hacer combos Enlazando los cambios perfectos Que lo llaman Y demás historias y tal Un personaje quita más Daña más En... Como decirlo En lo físico Otro daña más a los espectros Pero puedes jugar A ver Si tú no te quieres complicar Puedes estar Dale que te pego Salvo... Sí, pero Salvo según qué enemigos Y según qué situaciones Que hay Según qué Digamos Qué enfrentamientos Que sí que tienes que hacer Más historias Por así decirlo O sea Por cierto Tiene un montón de secundarias Pero eso ya si quieres tú En general ¿Vale? ¿Cómo no voy a querer? ¿A quién no le va a gustar Una misión secundaria Del siglo II ¿A quién no le va a gustar eso, tío? ¿A quién no le va a gustar? Una misión de recadero De paleocristiano Aquí Aquí Mola porque La misión de escoltar Un autobús Por las calles Son casos O sea De hecho Las misiones secundarias Mola porque son casos O sea No hay Recadero Pero bueno Y luego Lo reto Prácticamente Antes de eso Borja Las misiones De coger A señores Que están escondidos En sitios Y llevarlos al autobús Y hacerlo chiquitico Te puedes tirar Cinco minutos Esperando a que aparezcan Los señores Que tienes que Hablar del suicide Sí, sí Es un coñazo Es bueno Que todas tengan un Solo puedes hacer daño De esta manera Solo puedes hacer Porque si no Serían insufribles No, no Yo creo que son insufribles Así Lo de Solo puedes hacer daño Con granadas Bueno, a mí me gusta, tío Se te acaban las granadas Y para conseguir las granadas Tienes que matar Al enemigo Determinado Con un cuesco En la cara O no te da la granada En fin Si ves Y seguís tirando el hilo Al final Me cago en su escuad Al final Me la suda Me la suda fuertemente Y la historia ¿Te ha gustado, tío? ¿La historia o no? La historia me la suda A mí qué más me da Bueno Yo voy ahí a O sea ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Yo veo ahí un cooperativo En tercera persona Y voy a disparar ahí a la gente Y me da Que la historia A mí las conversaciones, tío Me gusta, ¿eh? Entre ellas Ah, bueno, sí, eso sí Claro No, no, pero claro Es como Joder, cómo molaba El Guardians of the Galaxy Cuando hablaban No sé qué Pero, joder, qué puta mierda El Suicide Squad Cuando hablan Es como Es que lo han copiado También demasiado, ¿no? Claro Lo han copiado Lo han copiado No, pero incluso La personalidad Es tu, joder Rey Tiburones Drax Sí, claro El Capitán Mumerán Es como Rocket este Vamos, el Mapache Todos son como Sí, es un poco de eso Perdón, perdón, Sergio En fin No, no, si yo En monográfico Vamos a hacer una parte Si no te importa Un bonus Un extended version De una obra de Suicide Squad Claro, claro Tú te desconectas, Sergio Y nosotros seguimos hablando De Suicide Squad Sí, a la gente me encanta Me parece bien Sí, lo están deseando Pero nada Ya rápidamente En lo retro Esto va por ti Lazarin está jugando Vamos StanRaceFX ¿Qué te parece? Buf Pedazo de puta mierda ¿Qué te parece? Dice ¿Qué te parece? Pues una puta mierda Como la semana pasada Igual Joder No hay quien lo jogue, tío Es imposible Es horroroso, tío No hay quien juegue eso, tío Es imposible O sea, es más Ni con el coche amarillo Eres capaz de Es que hay veces Que te metes en un túnel Y no estás generado El escenario, tío Es que no genera, tío Y luego te repite Hace pom Como con el cambio Es muy veloz No le da tiempo No le da tiempo Es tan rápido En fin Y luego no me acordaba De que los polígonos Son chiclosos y pegajosos Es decir Cuando te chocas Ese es un detalle curioso Cuando te chocas contra algo Tienden a pegarse Pero solo la parte De los ojuelos Y tal Las ruedas van por un lado Pero ellos Se quieren pegar a la pared Lo que es el chasis Del coche Es muy curioso ¿Te puedo hacer una pregunta, tío? Sí, claro Sí Esto ya es que Me sale el periodista Tiene que ir adentro Claro O sea, no lo puedo evitar Es ¿Qué proceso mental, tío? Te iba a decir Voy a jugar al Sunrise FX Estaba pensando en la misma pregunta ¿Por qué ha llegado a esto? O sea, ¿por qué dices tú? Venga Este A ver, he jugado muchas cosas Pero en este caso Te quería jugar a una mierda poligonal Viejuna, tío De coche Pues juega Virtua Racing, tío También de juego Se mueve un poco mejor, por lo menos Sí, sí, sí La verdad es que sí Y a pantalla un poquito más digna Pues no sé Pero me ha venido bien A mí estas cosas me molan Yo que sé, tío Pues a veces juego esto Y a veces juego otras cosas No sabría decirme En este caso, ¿por qué? Posiblemente Porque como estuvimos hablando En el programa anterior Y me quedé con las ganas Dice, ah, voy a jugar al Sunrise Y ya está A ver si en verdad que era malo Sin mal Yo en su día le defendí Le defendí Y le sigo defendiendo Ahora es imposible Pero en su día estaba bien Es indefendible En su día también Indefendible Sería injugable No había Dios Ojo, ojo, eh Aquí un poco eating Wheeler, eh De Sega Cuidado con él, eh Sí, sí Está en la fase de bonus Bueno, en fin Vamos a Vamos a saco A ver, Microsoft Llevamos una hora y pico Con la que estamos jugando Y vamos a durar poco Esta semana, eh Vaya puta mierda Primito y Borja Que no tenemos mucha opinión vuestra Microsoft Pues eso Todos lo sabemos Ha echado ahí a mucha gente Hay muchos rumores De que van a dejar de ser First party Incluso First party No sé qué Pero vamos, lo interesante Por así decirlo Lo que es Actual Toys for Bob Que fue Fue una de las empresas En las que echaron a bastante gente Ha chapado Por ejemplo Eso por un lado Y luego por otro Ya la FTC Borja dice que no ¿Qué ha pasado? Eso no es cierto, tío Eso no es cierto, eh Comenta, comenta Comenta No ha cerrado No ha cerrado la compañía Eso es falso Han echado a la mitad de la gente Que eso está fatal Eso es muy feo Eran como 180 o así Se han cargado 90 O 86 Vamos, creo que han matado Porque yo creo que lo han matado Y dice Vamos a despedir Pero al final no Dice Gracias No, te vamos a matar Claro, claro Hemos pensado en otra opción Y digo Ah, pues de puta madre Qué bien Porque me alivian mucho Porque tengo dos niños No, no Que no sabes cuál es la otra opción Espérate Que no te va a gustar la otra opción No Date la vuelta Date la vuelta Han echado un montón de gente Y les han largado de la oficina Pero Supuestamente los demás siguen La compañía no ha cerrado Y van a cambiar Los otros a las oficinas Como hicieron con Sledgehammer Los estos de Call of Duty Y bueno Y como seguramente Harán con más Porque bueno Porque así son las fusiones Pero no han cerrado El estudio De momento Eso suena bastante mal Pero bueno Más allá de No digo yo que no Más allá de eso, tío O sea Que hay gente Es que yo Joder Es una cosa Que no termino De decantarme Por un lado o por otro O sea Hay mucha gente Que piensa Que si Microsoft Se convierte en SEGA Que yo no creo Que vaya a pasar Pero es que si pasa Yo eso no lo veo Tan Tan desastroso Por así decirlo No me parecería Una aberración Me parece mucho peor Las cosas que están haciendo Y como iban a compañía Pero a mí eso No me parece que sea O que Que si sucediera Que insisto Que no creo que va a pasar Que sea una cosa Es decir Dios mío Que horror Pues no Mirad y se queda tan contenta Que bienestar ¿Tú no lo ves? Claro tío Pero eso es la bajona Para el O sea Yo te entiendo Y a mí también Me da exactamente igual Como si No sé Como si desaparece Mañana Bueno no voy a mencionar A nadie Para no ofender Porque si digo Nintendo Tío Me asesináis O si digo Playstation Que me da igual Pero yo creo Que a la gente Que le va a joder eso Es a la gente Que se ha gastado Se ha comprado Claro Es a lo que voy Para jugar los exclusivos Y a las series X También para jugar los exclusivos Y dos años después Dice ¿Esos 500 pavos Que te has gastado? Pues como si no Claro O gente que ni siquiera Tiene la Play 5 Entonces dice Joder Yo he apostado Ahí como buen Xboxer Por esto También Y ahora estoy viendo Que de menuda bajona Es inevitable Que no tengas Nosotros estamos También muy acostumbrados A jugar a todo En todas las plataformas Y a lo loco Pero claro Hay peña que dirá Tío Yo aquí invertido Pensando que esto Iba a ser Pues otra cosa Y además A mí lo que me llama Más la atención De todo eso También estoy como tú Me da igual Si mañana Se convierten en Sega Ojalá Empezarían a hacer Yakuzas Y personas Que no ese es el tema O sea A mí lo que me flipa Es lo incoherente Tío Que es Microsoft O sea El que están dando Unos bandazos Tío Que me parece Surrealistas O sea Y es que estamos Hace dos días Peleándonos Por comprar Activision Y supuestamente Por crear una estrategia Que es Yo voy a convertirme Voy a hacer lo que no hice Con Xbox Y quiero Con Xbox One Y quiero ser como Playstation Y sacar First party exclusivos Para darle valor A mi marca Y no sé qué Y toma Starfield Y toma Que luego saldrá Mejor o peor Pero Que te vayan Y a los dos meses Están pensando lo contrario Y yo que dices Tío Es un Desnortamiento De compañía Que no es normal O sea Tío Céntrate en lo que sea Si decidís ser Third party Pues oye Adelante con ello O que vais a sacar Todo en Playstation Y en Nintendo Cojonudo A mí me parecería Un error Pero vamos O sea Yo no creo que vaya Sinceramente ¿Eh? ¿Por qué un error? No Bueno Porque pierdes el valor Tío De tus De tu máquina Que quieras o no Es decir Lo haces al final De ciclo Oye Han pasado siete años Y pues nada Tío No ha podido ser Como lo podían haber hecho En Xbox One Y a tomar por saco Pero la consola No es tan vieja Como para decir Venga A tomar por culo Ya la consola Porque es lo que La consola Se convierte en Sega Y acuérdate Lo que pasó con Dreamcast Y con Sega Es como Ah Que se convierta en una Sega Ya ya Pero menuda puta Hostia Con la consola Cuando Llevaba dos años En el mercado Y dijeron Ya no vamos a hacer la consola Pues esto es igual Y fue la bajona del siglo Pero no es el mismo caso O sea Sega no es Microsoft No es el mismo caso Pero No es el mismo caso Tío Que Microsoft Se puede permitir Perder pasta Tío No como Sega Que se iban a la ruina Todos Por eso No es el mismo caso Pero para el usuario Es igual De puta mierda No porque A ver No va a pasar Pero si sucediera O sea Dreamcast se fue a la mierda Y se fue a la mierda O sea Si sucede eso Si sucede eso O sea La serie se quiere No se va a la mierda O sea No tienes exclusivos Por así decirlo Pues si se convierte En Cell Party Pero sigues teniendo Tu consola para jugar O sea A eso me refiero No es exactamente lo mismo Si siguen sacando los juegos Es verdad No es tan radical Pero bueno Claro Si siguen sacando juegos Para ella Guay Claro No van a dejar de sacarlos Porque no les cuesta nada Pero sobre todo digital Y todo eso Cuando están desmantelando También el mundo físico Ellos Vamos A mi me parecería bien Que sacasen El Sea of Thieves El No sé Juegos como servicios Juegos pequeñitos Tipo Y Firas No se que Porque los quieres sacar En la Switch Tío En la Play Y para vender más Pues oye Ahora las exclusivas Tío Tochas En plan Decir No es que Indiana Jones Gente que ahora La semana que viene Dicen No 200 Indiana Jones Va a salir ya En Playstation Pues tío No me parece Que les haga mucho Favor La verdad Ya Pero es que Están las cosas Un poquito tensas Pero bueno Primito ¿Cómo lo ves tú? Pues yo A ver Me parece Que es lógico Porque si ven Que no Les sacan Rentabilidad A A lo que son Sus Los exclusivos Y demás Y como ahora En el mundo En que vivimos Se quiere El máximo beneficio Ya y ahora Yo veo Lógico El movimiento A lo mejor La gente de Microsoft Más alta Llega y dice Oye Esto no está dando dinero Esto ya lleva unos años En el mercado Vamos a tirar por otro lado Porque esto No es rentable Yo es que eso Es lo que Yo lo que creo Que la estrategia Es muy reciente Tío Sí No les ha dado tiempo A decir Es que con esto De sacar juegos exclusivos First party Para nuestra consola La consola no remonta No sé O sea Claro Hemos sacado Starfield Y pensábamos Que íbamos a vender Que yo entiendo Que les habrá salido mal Pensábamos Que íbamos a vender X número de consolas Y no las hemos vendido Pues mal Pero joder No sé No les ha dado tiempo No les ha dado tiempo O sea Que decir Play 3 Tío Por ejemplo No fue un exitazo Compitió 360 y muy bien con ella Y cuando sale Play 4 Tío Sony mantiene una política Que es Yo voy a hacer como juegos exclusivos Con un ritmo de lanzamiento Tío Que tuvo Play 4 Lo de first party AAA Flipante Y me he ganado a la gente Entre otras cosas Y estos tíos Es que han dado literalmente meses Tío O sea No sé Ya pero porque Insisto Porque su estrategia es Game Pass O sea Yo sigo diciendo Que es Game Pass Bueno ya ya No más ni menos Game Pass Entonces No sé Nazarín Pues A mí lo que me parece Es que Bueno Todavía no se ha confirmado nada No 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 pinta Tal Yo sigo diciendo Igual que ha dicho Gorja Que es La política A todos los niveles De Microsoft Es Está dando bandazos No sabe muy bien Qué hacer Y no creo que sea Lo más inteligente Hacer sus juegos O sea Convertirse en un hacer party Mantener un poco la Siempre he dicho Que a mí El tema de la guerra De exclusivos Y de consolas Me parece de puta madre A mí también Un juego Que te compres la consola O sea Es que Tiene sentido Y todo lo que has Invertido En investigación Y desarrollo Y tal Para hacer una puta consola O sea No creo que O sea Tengo la sensación De que Hemos pasado De la consola Más potente De la historia A Me da igual Juega en una Samsung De 400 euros En una tele ¿Sabes? Ahí con Cloud y tal Tiene retardo ¿Qué más da? Pero juega No Pues venga Tira ¿Sabes? Hemos pasado De una cosa a otra A mí me parece Que Microsoft Se está equivocando Todo el rato Tío No sé muy bien A mí me sorprende Que siga Phil Spencer Ahí Que yo le defendí Insisto Sí, ¿no? Porque ha hecho cosas buenas Sí, sí, sí A mí me parecía Que lo hacía Pero yo creo que ya Yo creo que se ha superado De donde veníamos Claro Entonces Era difícil hacerlo peor Pero claro También es como una montaña rusa Tío Para el usuario Ya no te hablo del fan De Xbox Colgado No sé qué Te digo un pavo normal Y corriente Tío Pongámonos en nuestros Josh De 20 años Tío O 24 años Lo que sea Eso Yo tengo mi Dreamcast Que es una ruina Tío Pues me jode Y Microsoft Ha dado tantos bandazos Tío Que por un lado Es como que la gente Se ha ilusionado Con joder tío Qué bien Ahora tienen mogollón De estudios Han decidido hacer Juegos first party Exclusivos Están aportando Y te dura nada Y de repente Es como Al final no No vamos a hacer exclusivos Claro Que hemos pensado Que no Todo este dineral Que podíamos haber aprovechado Para hacer Imagínate Para Series X Ya Complicado Pero dices Vale La siguiente generación Mi máquina Va a ser la polla Todo esto va a ser exclusivo Y si lo quieres Ya compras Ya está Pues no Es como Todo esto que nos hemos gastado Pues vamos a sacar juego Para todas las consolas Venga También es verdad Lo que dice Sergio Que esto es Game Pass Y que Microsoft Se está posicionando En un futuro Que nos guste o no Va a ser que no haya consolas O sea Que es así En algún momento Viviremos en el mundo Del streaming Desgraciadamente Si Estamos en el tema Game Pass Y tal O sea Es como Claro Si sacan Game Pass En Playstation Es como yo Estoy pagando como 140 pavos al año Por tener premium Voy a pagar Un puto euro más Por jugar a Más juegos Pero es que no creo Ni que Playstation Le interese eso Que yo quiero Los juegos de Microsoft No, no Es que yo tengo Mi servicio Yo para que quiera Claro, claro Es mejor que el mío Es que no es que No le interese Es que hemos dado Por hecho Que si Microsoft Quiere lo puede hacer Y Sony Le va a decir Que esto Claro Que lo hagan en la Switch Pues claro Evidentemente Dirán Nintendo Trae para acá Cojones No tiene un servicio Similar Claro Pues bienvenido sea Pero en la Play Lo pensaba el otro día Digo ¿Cómo le integras? En Playstation Si ya tienes El otro servicio Yo me comía la cabeza Diciendo ¿Pero cómo lo vas a meter aquí? Sony no pasa Sony no pasa por ahí Ni de coña Ni de coña Ni de coña Nintendo yo creo que sí Pero bueno En fin A ver Siguiente Ubi Que ya hemos visto Que Skull and Bones Pinta mal Yo insisto No lo he probado O sea No tengo ni idea Pero Se rumore Es que hubo una Una junta De accionistas Un evento tal y cual Y estuvo ahí Guillermo Pues eso Hablando explicaciones Y demás historias Y esas cosas Juan Carlos Guillermo Y en el principio Assassin's Creed Y Star Wars Outlaw Sale antes de abril Sale año fiscal Es decir Antes de abril De 2025 Cosa que me congratula Bastante Porque tiene muy buena pinta Sobre todo el de Star Wars Pero Mola que estén Además lo reconocen Ya abiertamente Que está bien Que la estrategia De lanzamiento De Ubisoft Es que mola Porque yo creo Se ve reflejada El resto de las compañías Va totalmente Ligada A lo que va a hacer Rockstar Con GTA 6 Ni más Ni más Ni menos ¿Qué te parece? La dicha abierta La dicha abierta Sí, sí Vamos que eso es así Eso lo sabe todo Bueno tío Pero es que no No me parece O sea No sé Es lo lógico Vamos Sí, sí Claro Pero es que muy fuerte Tú imagínate Que Rockstar dice mañana Yo saco noviembre De 2024 Que never in your life Pero Que saco en noviembre De 2024 GTA 6 Y tú tienes ahí El 17 de noviembre De Star Wars Es que te lo comes Con patata Hostia Pero es que De todas maneras Es ser un poco Por mucho Star Wars No sé Es creerse Bastante mierda O sea No sé Que no eres No sé Que no creo Que te puedan hacer sombra Con un juego como este A ver Pero yo lo veo Un juego como Star Wars Joder Vamos Como si sacas El mismo día Pero que GTA Así rompió Todos los récords En el trailer este Claro Pero lo sabemos Pero desde GTA 4 Va a ser un Rompemercados Pero Pero de ahí A que Te plantees Retrasar tu juego Tres meses Para no coincidir A ver tío Lo hacen Incluso Con juegos Que no son GTA Lo único que están Es diciendo O sea Que No sé Me parece Muy duro Y muy fuerte O sea Que yo lo haría También No no coño Es que yo lo haría Pero claro Luego imagínate Que llega Claro Rockstar Y dice Oye Que lo retraso Que muchas veces Lo retrasa Es que Te has jodido O sea Desde el punto de vista De una compañía Grande Porque yo siempre digo Pongo el mismo ejemplo Que es Nipo Nicho O una de estas Pues te la suda ¿Por qué? Pues porque Eres un nicho de mercado Y te da exactamente igual Pero claro Tú imagínate Que sacas Claro Es que un Star Wars Te lo comes con patatas Y pon nicho de mercado Tío Pero tiene que ser muy duro Que haya Un pez tan grande Que no Que ni tan siquiera Un Assassin's Creed Por ejemplo Por decir un juego así Una saga muy muy conocida Que no tiene Ellos saben Que no tienen nada que hacer Muy Es que Estamos siempre quejándonos De que hay demasiados títulos Y que nos Nos perdemos ahí En un En un mar de juegos Y luego resulta Que Que hay cuatro juegos Que son los que Los que deciden estas cosas Tío O menos Incluso Es un poco Al final Pues eso Tienes ahí un montón de juegos Vas picoteando Pero cuando sale Algo de esto Pues le dan por culo A todo lo demás Hombre Vas a dejar de jugar Al jugarral No A ver Yo es que El rollo O sea A mi me parece normal Que lo hagan Porque saben Que se van a comer una mierda Pero decirlo abiertamente Es que me parece Un poco Torpeza No hombre No Abiertamente Fueron los accionistas Pero claro Luego todo eso Se ha filtrado Pero es que es normal Que vas a decir Sí Claro Es que Es que es imposible Competir contra Contra ese bicho Correcto Pero bueno Yo jugaría Sí Yo jugaría Jugaría antes a eso Que a GTA 6 Así te lo digo Además sé que esto Va a ser más cortico Me lo acabo Y luego ya Hombre Pero tú Pero no mientas Si te sale en el mismo día Juegas a GTA No lo sé Pues yo ahora Tengo dudas Pero porque este Yo sí tengo dudas También A ver que este concreto Es que este en concreto Solo por el fenomeno en sí Tío Eso sí Pero yo a lo mejor Empiezo Le meto cuatro horas seguidas A GTA Y digo Bueno Ya lo jugué Ahora voy a probar el otro Y ya me pongo Y ya me pongo El que me apetece También Claro También Pero bueno Sí Ya vamos con Vamos con suizos Que no está en escaleta Pero rápidamente Que Joder No sé qué medio portugués Bastante fiable Que ha revelado un montón De información Tal y cual Dice que Al final Switch 2 Este año Retrocompatible Y que va a ser un poco Como Xbox Es decir Que va a poder mejorar Todos los juegos Directamente De manera fácil Era brasileño Por todo Sí pues Vamos Fiable Porque ha acertado Con bastantes historias Yo Yo compro bastante Y además me parece Me parece bien O sea Si es eso Lo firmo ahora mismo Lazarín ¿Tú? Pues Ojalá A ver Es que Claro Es que es un poco ¿Qué esperas de Switch 2? Pues que sea Retrocompatible Que tenga cartuchos Igual que Switch 1 Que también es otra cosa Que se ha dicho Que va a ser cartuchos Y disco duro Como la 1 Y compatible O sea Va a ser el mismo formato Y que Los desarrolladores Tendrán en su mano Una serie de herramientas Para que Los juegos de Switch 1 Se vean mejor En la 2 Para actualizarlos Y que Y que se puedan ver mejor Claro ¿Qué más quieres? Ya está Pero Hostia Que Nintendo cumpla Con todos los deseos Que tenemos Con sus máquinas Ojo Es una cosa jodida Es que esto es jodido Y a mi me ha llamado la atención O sea que Como decirlo Que luego vete tú a saber Como los mejora Pero en un principio Claro En la cabeza de muchos Es decir Hostia Es que si los mejora En resolución Y en frames De manera más obedecente Estamos hablando De un hardware Claramente superior Y no lo que El rumor este que había De que sí Que es más revisión En lugar de revolución Tal y cual A mi me parece que Después de tanto tiempo Yo creo que va a ser Una mejora Es que a ver Estamos otra vez en lo mismo ¿Qué mejora hay De Play 4 Pro A Play 5? Pues hombre Resolución Frame rate Y alguna cosilla por ahí A primera lista Hombre el SSD O sea los tiempos de carga Para mi Siempre claro Hombre Y tiempos de carga En el caso de Switch Hablamos de que puedes Instalar los juegos En una tarjeta SD Que va a la velocidad De la putísima mierda O sea que No creo que sea difícil Mejorar eso Ya te lo digo Y porque al fin y al cabo No tienes que cargar 30 gigas de cosas En esa consola Que los juegos ocupan O sea Pins of Persia Creo que ocupa 3 gigas Y en PC O en Play 5 Son 20 o 26 Entonces evidentemente No necesitas que vaya Toda hostia Otra cosa es que La Switch 2 Si ya te haga falta Que cargue las cosas rápido Pero vamos El rollo es Me parece demasiado bonito Para ser cierto O sea no pica No pica Es que ojalá Tío Pero también te digo Es como Es que Puede ser factible Es que no O sea ¿Por qué no vas a hacer En la consola Si todo sale Como debería O como se ha dicho Es la misma arquitectura Es una revisión Actualizada De la CPU Y la GPU Que lleva Switch Con lo cual Ya hemos visto Lo que hacía Play 4 Pro Con los juegos de Play 4 Lo que hace Play 5 Con los juegos de Play 4 Subir frame rate Subir resolución Pero es que con eso Ya tiras Claro O sea si tú A tus juegos Eso era que lo tenías Que hacer tú O sea que no es el mismo Que no es lo mismo Que decía Sergio De la Xbox Que es una cosa Como más automática Bueno también Eso es cierto Que hace magia A veces tío Bastante su revista Si pero bueno Lo que dicen es eso Que Nintendo Le va a dar Que le va a ofrecer A las compañías Las herramientas Para mejorar sus juegos Las herramientas Las cojan tío Claro Eso ya veremos Ya bueno En Play 4 Voy a hacer la versión Guapa de este juego Sí pero en Play 4 Pudiendo hacer un remaster Tío Claro Y cobrarte ahí Tu perrilla Las cobratela No 10 euritos Juegos que Bueno que lo han Que lo han llevado Un poco No sé De una forma más o menos Automática Y rápida Y tal Y otros que hemos tenido Que esperar más Pero bueno Yo aquí firmó Pero vamos Firmó Yo creo que Nintendo Tampoco tiene necesidad De meterse En En hacer una Portátil Tío Que compitan A nivel gráfico Ni con la Rogue Aliesta Ni con la Steam No no Eso no Eso no Pero Mejorar 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 Nintendo Switch Evidentemente Si no No sacas una consola Pero Pero que Yo creo que Es súper inteligente Para Nintendo Porque ellos están En una posición En la que los juegos Les cuestan muchísimo menos Hacerlo Sí Porque Y los fracasos No son tan dolorosos Tío O sea No es como Si me dices tú Que mañana Spiderman 2 Ha vendido Pues como No sé cuál Que sería una ruina O sea No sé Yo creo que ellos Están ahí muy cómodos Tío Haciendo sus juegos Viejunos Anquilosados Añejos Y oye O sea Con gráficos Que salvo Monolith Tío Todos los demás Es como A mí me dices Que voy a poder jugar Al Tears of the Kingdom A 60 frames Tío No, no Claro Evidentemente Que viva Nintendo Para mí Para mí me parece un portento O sea Otra cosa es que Como decirlo Que de manera objetiva Es lo que es Pero a mí que el Tears of the Kingdom Lo pueda mover De manera más o menos decente Switch Me parece Un milagro Pero Es totalmente milagroso Eso es así Y lo que hace Que baja A 18 segundos Con Xenoblade Chronicles 3 Y dices Pero esto que es Tío O sea Como es posible Que la Switch Mueva esto O jodero Pokémon Tío Que es que Eso es una pasada Tío Como está hecho Pokémon O sea Como puede Hacer eso La Nintendo Switch Tío Hay que Quitarse el sombrero Hay que quitarse el sombrero Y ponerse el sombrero Del pecho En plan No me jodas Difunto En fin Que si eso me lo ponen A 60 fotogramas Como dice Lázaro Pues ya lo flipo Hay cosas Que son imposibles Celta es un portento A un metro de distancia El resto es una acuarela Mira Celta es un portento O sea Que Evidentemente No lo puedes comparar Con cualquier título De mundo abierto De cualquier otra consola Hay un montón de juegos Que no son un portento Ni a un metro Joder Vamos a ver Es que esto Esto es la hostia Para la consola En la que O sea Cualquier otra compañía Con cualquier otra consola Que no fuera Nintendo Y la Switch Que estuvieran en igualdad De condiciones En plan Tengo que hacer este juego En esta consola De hace 7 años Se tiran por la ventana Se hace caca Se hace caca Y saca Una revisión de la consola Para que funcione Eso es así O sea No habría sido capaz De hacer esto En una consola De las características De Switch Ni de coña Así que Evidentemente No es Un GTA 5 ¿Cuándo la van a ¿Cuándo la van a anunciar? La Switch 2 Anunciar Parece que marzo Marzo Estoy hasta el nabo De rumores Yo también Pero es que es el Es un poco el Pues es el rumrum De la temporada Tío De la gente Que lo quiere O sea Tenemos No es que lo queremos Es que es Es que es necesario La Play 5 Pro Y venga Y el Mario Kart 8 Tío Ultra Deluxe Que espero que lo saquen también El lanzamiento Ultra Deluxe Estos son capaces O sea Nintendo Les veo capaces Yo tengo fe En que lo van a sacar Con Mario Kart 9 Tío Porque han tenido Pues toda la vida Para hacerlo Pero serían capaces Ya no les pido Metroid Prime 4 Tío Que sería lo suyo Como a nadie le interesa Pues sacará Mario Kart Claro O sea Pero bueno No sé Con dos cojones Y si llamara Super Nintendo Switch Tío Que es el nombre evidente Que debería tener Eso era lo grandísimo Yo creo que esto Lo comentamos hace Hace un año O algo así Porque surgió Me suena ¿no? Sí Surgió el rumor por ahí Que iba a ser Super Nintendo Switch Sería lo suyo tío Sería la polla O sea Sería Sería el Si la polla Depende de la consola Coño Hay que verla primero Nada Da igual Si es igual Pero se llama Super Nintendo Switch Me la como No porque ya sería Super Sergio O sea Que es mejor Te imaginas que la llaman Mega Nintendo Switch Tío Eso sería la polla Joder Y que fuera azul Eso también No Que se llamase Nintendo Switch 84 O que fusilen ya Tío Switch Station Exactamente No tiene X Switch Ya fusión Que va al Game Pass Tío Yo compro todos Todos los nombres Me molan bastante En general Da igual Mientras estés a muslo Lo demás no da igual Sí pero No lo tengo yo claro Ni para la siguiente generación Joder En fin Que vamos con los gameplays Lazarín Muy bonito Muy bonito A ver Muy bonito De verdad Cuando hay los vídeos Vamos allá Primero Que bien Que bien se mueve esto Tío Es que si no Luego me riñen En el podcast Que hay con razón Which way up Space Olympics Hay olimpiadas Espaciales Que tiene una pinta Esto Total y absolutamente Magnífica Primit 65 Una cosa maravillosa 65 visualizaciones Cuando lo he visto yo Cuando lo he visto yo Y a esto Y estas nuestras cuatro O sea Era el 61 Y Mías lleva dos ya Por lo menos Mías dos también Yo las he visto dos o tres veces A ver Yo tío No entiendo nada No sé dónde están las olimpiadas Aquí lo primero No entiendo nada Tampoco Y luego Imagino que esto costará 80 euros ¿No? Porque saldrá Cuádruple A Saldrá full price Which way up Es una cosa Que Primer cuarto de 2025 Con sus cojones gordos Con calma Con calma Esto no me ha fijado en eso Tío Esto es lo mejor Claro que tienen que pulir un montón de cosas Claro y Es que fíjate Ha pillado Volaba lo de los planetas de Odyssey Digo Claro Si te acuerdas Pues vamos a hacerlo todo el tiempo Que es súper beta Tío Se nota que le faltaba mucho desarrollo Yo tengo que decir que lo he mirado mucho Por si era de móvil Digo Si era de móvil no lo meto Pero como era de PC Y no daba crédito Y cuando he visto Sale el año que viene Y los sinvergonzos Y ahí te lo ponen Digo Hesing está muy grande Esto hay que meterlo Pero tío ¿Esto dónde lo encuentras tío? ¿En qué clase de Deep web Tío Encuentras tú esto? Sí Tiene ahí Es muy grande esto Una fuente secreta De auténtica puta mierda Que es de donde saca todo esto Esto es maravilloso O sea yo solo Además cuando ¿Cuántas visualizaciones tenía ahora mismo? Esto lazaría A ver Tiene ya un millón Tiene un millón Tiene cinco likes Tiene cinco likes No tiene ninguno De no like Tiene 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 de suscriptores 68 visualizaciones Ojo Bien Lo he visto yo esta tarde Y estas dos más ¿No? Pero a partir de hoy Vamos a verlo Lo va a petar O sea que Joder Variedad de eventos espaciales Y salen ahí Lanzando un meteorito Están ahora mismo Tío Los tíos de Flip the turtle O no sé cómo se llama Esta gente que ponía ahí Tío Está ahora mismo Uno de ellos Tío Que no sabe por qué Apareció en el Twitch De Haddock Y dice Espera, espera, espera No puede ser No puede ser Tío Es increíble Está el flip A llamar a los colegas Está todo en el estudio Al mismo tiempo flipando Están en casa Ahí Hablando de esto Están en sus casas Correcto tío Pero como locos Además aplaudiendo Pues Yo te digo una cosa Esto para la gente Que no suele jugar Se lo pones Sí A ver Y juegas con Con colegas en el salón Y Es un party poch Ahí Te entretienes 10 minutos Sí, sí Hasta que ya Lo que no juegas Lazaro No juegas ni en la furgoneta Ahí con tus compañeros Despistados Ni de coña Ni a esto No juegas ni de coña Lo mismo Lo mismo Hemos jugado Mierdas muy gordas Hemos jugado A ese de A ese que juegas Con el móvil De play Que tienes que Bueno, da igual El de los monos Sí, sí Sé cuál dices Lo dijiste Alguna vez Pero bueno Que esto no tiene Ni sentido Ni accesibilidad Tampoco Siguiente A ver Until then Hasta entonces Que he tenido que Verlo varias veces Pues no sabía muy bien De qué iba Y sigo sin saber Muy bien Pero creo que ya Lo meto En la clase De simulador Con estética Manga Ese es el Esto es Es muy Carlos Towers O sea Es una cosa así Muy Que yo creo que Para los muy cafeteros Tío, está bien esto A mí me parece bonito Tío Bonito Muy teenager Así A mí me gusta A mí me gusta Pero sabes lo que tienes que hacer Que tienes que estudiar Y que tienes que ir a clase Y que tienes que hablar Con la gente Es como persona Tío Lo que a mí me gusta Pero es como Como que se acerca Al fin del mundo O algo así Y son conscientes de ello Entonces Hasta que ocurra Tienes que vivir O sea No tengo bastante Yo con vivir ya Voy a buscar trabajo Ahora esta semana Que tengo que hacerlo Que estoy en el paro Para vivir Encima en la piel De un estudiante O sea Que eso ya lo he dejado Yo Pero mira La animación de la mochila Que esté Lo mejor Que está respirando Tiene un gato dentro Es que va así Es como una teta De Stellar Blade De este tipo de juegos Que Que O sea yo He empezado esto Y ya le he dado para adelante O sea he visto Lo que estaba viendo Las noticias del móvil Dicho Los cojones Bueno es que además Es demasiado largo tío Para un tráiler ¿No? Y dices tú Venga tío Cámbiame ya De secuencia Pues tú ves este Y dices anda Mira pasan cosas El chaval se está levantando Toca el final El nivel artístico El nivel artístico Es precioso Es Heavy Rain ¿No? En Pixel Bueno Haciendo cosas cotidianas El nivel artístico es muy bonito Pero es que no me interesa No me interesa en absoluto Jugar Ahora que ve O sea ponerme en la piel Del tonto los rizos Este No 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 Es que no A ver para Y está Esto cuidado Que está ambientado En Filipinas Que he visto ahí Así Descubre el mundo De Filipinas Sí Mira El mundo Porque así es Filipinas Tío Te pensabas que era Japón Pues no Sí Claro De 24 horas Típica japonesa Pues no Te pones las chancas Cuando llueve En Filipinas Siempre lo hacen Lo que más Lo que más me apetece En este mundo Es esperar el fin del mundo En Filipinas Claro Esperar el fin del mundo En Filipinas Y irte a la feria A tirar dardos a los globos Mira Uff En fin Yo tío Para el nivel Que estoy acostumbrado A ver en esta sección Podemos llamarla sección Eso es verdad Lo veo bien Ojo Hay gente que ha trabajado aquí O sea No mucho tampoco Para mover el pelo La mochila Las 80 Y por lo menos 80 de Tiene ahí Comisuna Desde los labios No No 2025 Siguiente Madre mía Este también Este es muy grande Indica Indica Con K Ojo Este Bueno Este es un surrealismo Tío Este era para Oreal Pero Este era para Oreal He quitado el trailer Cuando llevaba un rato He dicho Mira Ya está Otro trailer Tío que era trailer Cinco minutos y pico Que digo Pero si en cinco minutos y pico No entiendo de que va el juego Yo he visto un minuto Y lo he quitado He dicho Venga O sea Esto de la cámara De la cámara En la puta frente Ojo de pelo O sea Buf Ahí la moja Que tiene Reuma Mira ahí A ver 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 Como en tres segundos Aproximadamente O sea Es como Esta otra vez Ahí con el organillo Digo Pit Ching Rin 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 O sea Esto es Esto es Lo habéis leído De que va O sea Mira como mola Es que es la monja Esta Está acompañada Tío En este Apasionante viaje Que nos espera En Indica Está acompañada Por el diablo Es un diablo Es el bizco ese El diablo 4 No lo sé No lo sé No sé Como funciona Lo de la cámara En la frente Era como Una vez O dos Estaba guay Pero Todo el puto rato Con la gopro Además que esto es el siglo 19 No sé qué Y Rusia Ni más ni menos Esto es todo Súper atractivo A mí Lo que me flipa Es eso Que hay gráficos Como muy Fotorrealistas Y de repente Es una mierda El menú es en apuntaciones Pixeladas Mira Mira que viene Mira que es realista Otra vez la gopro Venga Y muy bien El carro Tienes físicas Cuidado Las físicas están conseguidas Eso sí Hay que reconocérselo Venga Otra vez Este Ureal Le hubiera molado Estoy seguro Era para él Madre mía tío La hélice La hélice De la cosita Pero que tienes que hacer O sea Vas con la monja Andando En sus plataformas Yo lo que tengo que hacer Que es no jugarlo En la puta vida Oye Pues tienes la demo La demo ya está Se acaba hoy Pues oye Me voy O sea mira Lo dejo Stone Pulse Lo dejo así Me voy a jugar A la demo ¿Sabes? A la mierda O sea esto Que coño es Tío Madre mía En fin Ojo cuidado El último Esto no puede sacar A la vez que GTA Tío Porque te comen la pesada Claro tío Te hunde tío Te has puesto toda tu Toda tu pasión En este proyecto De la monja Y claro Ahí Monja 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 No puedes competir Tío Con GTA Y mucho menos Con Hex Guardians Cuidado con esto Ojo Cuidado Con esta mierda Voy voy Esta mierda Unificaba Tower Defense Que me da muchísimo Asco Ese género En particular Tower Defense No me parece mal Pero es que además Has dicho O sea yo he visto el nombre Y juraría que ya existe Un juego así Con ese nombre Pero te hablo De la época de 360 O sea que desde hace tiempo Pero no era tan bueno Pero no era tan bueno Como este Borja Hombre No, no, claro Esto es cojonudo Esto es un juego de móvil O sea total Sí, sí Pero tienes ahí Lo de la construcción Le da un Es lo que le da El sentido A todo esto No, no Madre mía Que había gente Que se le da Y luego que es kawaii Tío Que eso siempre está bien Kawaii con buy Es muy cuco Pero Una cosa tío Madre mía Pues la gente Hace estos juegos Porque son para móviles Y la gente Se me hacha Estas mierdas Y está con los Micropagos Y ganará más dinero Que los cuatro juntos Tienen toda nuestra vida En las cuatro horas O sea Y aquí con las risas Y tampoco Se está pegando el tío Vamos Es verdad Tampoco tienes que ganar mucho dinero Por eso has hecho 24 horas Tío Micropagos Tío En fin Pero no ponen que plataforma Ni nada Ni falta que hace Tío 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 Wishlist Es una plaza Por el baño Wishlist La wishlist Vaya basura tío En fin Qué asco Que hasta aquí la actualidad Vamos con el solomillo Hoy vamos lanzadísimos Vamos como poetos A mí no me queda mucha garganta Para seguir muchísimo más Estoy reventado Pero bueno Vamos con el top Top personajes que odiamos De juegos que nos gustan Ojo cuidado No quiero trampa aquí Lazarín Juegos que nos gustan Yo he puesto Yo he llegado a la nada Desdeñable cifra Es verdad que me he tirado Toda la mañana Jugando al Final Fantasy Y no he podido No he podido trabajar No he visto ya ninguno Tío Que te haya inspirado El que te convierte Por supuesto Se lo pueden meter Por supuesto Sí No no Se me han ocurrido varios Pero muy pocos Tengo cuatro Pero si luego odias Si luego odias A todos los personajes Habidos y por haber Lazarín Luego dices Hostia Tal Claro Claro Pero por eso Os dejo que los descubráis vosotros Y digo Ay mira Qué listos sois Yo no había caído No en serio La verdad es que Esta semana Sabéis que no he podido Pensar mucho Tengo algunos problemas Para poder pensar Y dedicarle tiempo al podcast Así que Tengo cuatro Ya está Me parece bien Avanzad Avanzad vosotros Con nuestras cositas Vale Tú para el final Que empieza el primito Luego Borja Luego voy yo Y luego Lazarín Y ya está ¿Te parece bien? A mí sí No está Estoy para el final Yo tengo la excusita De como os estoy pinchando Los vídeos y tal Pues oye Mi trabajo En este podcast Va a ser un poquito secundario Voy a dedicarme a esto A ver primito A ver Yo tengo nueve ¿No? Tienes nueve ¿No? Sí pero no lo Es ridícula como nueve Por ejemplo No es ridícula nada Tío que tengo yo los mismos La verdad es que no lo he ordenado Ni nada Se me han ido ocurriendo Y los he ido metiendo por ahí Cuidado A ver pues empiezo con Mika Bell El personaje este De Red Dead Redemption Que es un toca pelotas Que te está dando por culo O sea Argumentalmente No es que Te joda O sea que le caes mal Te quiere echar del grupo Y demás Y te da por culo Ah sí 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 El resentido El resentido El resentido Y es un tío que No me acuerdo Bastante asqueroso Rubio ¿No? Con bigote y tal Con sombrero Ya pues No hay personajes así En ese juego ¿No? Y nada Y es bastante asqueroso Porque te está jodiendo Todo el rato Desde dentro Desde dentro Es como Como más joder Sí sí Como lo bueno Es espías Desde dentro Ahí Ahí estamos Pero voy a Estaba un rato Buscándolo Pero ya lo he encontrado Ahí lo tenéis Este señor Este señor Pelopantene 1790 Bueno no 1800 Venga Muy bien Muy bien Pelofrit El juego este O sea Tiene más años que la Tana Es acojonante Como está hecho Todavía Es una cosa Acojona Es una cosa loca Sí Madre mía tío Mira que a mí Me parece un coñazo Al final Sí sí Para mí Es que gráficamente Es acojonante El ritmo no es su virtud Pero joder Evidentemente no Es muy bueno Pero sí sí Las animaciones del caballo Es que es una cosa acojonante Y los huevos Oye no tenía la sensación De que No voy a volver a meterme Con Indiana Jones Tío Que soy muy pesado Pero ¿Cómo? Pero a qué viene ahora Indiana Jones Tío No lo sé tío Los personajes Las animaciones ¿Por Indiana Jones la persona? ¿O Indiana Jones el juego? No hombre El juego hostia Ah El juego de Indiana Jones Los personajes Estaban como Más acartonados que estos Era como una cosa muy rara tío No le veía el sentido Que se movieran tan mal Como se movían En la larga tradición De Bethesda tío Eso sí Tradiciones que no Hay que romper Hombre Machine Machine no eh Machine en general No no Pero bueno tío Se han contagiado Sí Eso puede ser Machine tío Joder Que A ver Venga otro A ver este no es que Sea odio como tal Pero es que me cae muy mal Y es Claude tío De Final Fantasy 7 Le veo el personaje Más minga fría De la historia Claude Es que en Final Fantasy 7 Original Incluso Valía Pero el remake Es un puto gilipollas Tío Sí Es un gilipollas Es un Es un tipo gris Es un tío que va a su bola Que le tocan la polla Y el tío responde Y ya está Es un puto insolente Él está a lo suyo Él está a lo suyo Es un buenazo Que le tocan los huevos Tío Y ya está Y responde Es un buenazo Si va más de la hostia A su puto interés Como una cerra A su puto interés A lo suyo A lo suyo Al puto interés Ahí de bueno Cuando me soltáis la pasta Voy a ser el mejor soldado Es malo tener objetivos Ser lo mejor en su profesión Es malo Robar una identidad O sea Es que Es que es acojonante Que falta de respeto Yo le tenía en mi lista Porque lo tengo muy reciente Tengo una reciente Como que he terminado de jugar Hace tres horas No puedo luchar contra él Necesito ayuda de Aureal Yo creo Sí Aureal Seguro que te defendía Claude Aureal Aquí sí Aquí sí Pero bueno En fin No, yo creo que no Pero bueno Pasa a la página Primito Venga Los guardianes del templo De Uncharted 2 Uy va No les ubico yo Los guardianes del templo De Uncharted 2 Yo tampoco Son bichos Ah, hostias Sobrenaturales Que eso me sacó Fuerísima del juego Porque veía como Una historia Más o menos realista Pero la secuencia Mola con un huevo Cuando aparecen Por cierto A ver Voy a buscar Sí, sí Mola Pero o sea A mí Esos bichos Me sacaron totalmente ¿Es esto? Son estos guardianes Son duros Como su puta madre O sea Que les tenías que meter Tiros y tiros Y a mí me costó Un rato pasarme esta fase Y no pude con ello O sea Y dije Esto es una mierda Y me sacaron totalmente del juego Esto es una mierda Oye Pero en el uno También estaban los Esos también Los sobrenaturales Que estaban puto asco También Sí O sea He estado por meterlos Los dos Pero Demasiado recordado Yo voy a poner En el otro Madre mía Tío Qué horror Sí A ver Es que Joder A ver El primero El dos ya Te lo esperas un poco Pero el primero Que ibas todo Te realista todo Y de repente Dices Claro ¿De dónde sale? Además que yo me los jugué Como soy medio gilipollas Me jugué primero El Uncharted 4 Ah Perfecto Y después me jugué Los otros tres Tú dijiste Esto como Star Wars No porque No había jugado ninguno Y el 4 me pareció interesante O sea Porque fue Cuando volví a empezar A jugar bastante A la videoconsola Y dije Ah me lo voy a pillar A la videoconsola Me encanta Cuando dice eso Como si tuviera 87 años Somos correctos En la nomenclatura Los Monteros Somos así Tío Y Y nada Dije Ah coño Pues me ha gustado el 4 Digo me va a jugar Los otros tres Como estaba la colección Como que hay un trapo Tío Y No ves Y es que es eso En juegos más o menos Con una historia realista De aventuras y tal De repente te aparecen Los vizos Y luego se vuelven Os veo muy tiquismiquis Pero bueno Me parece Hombre Sí Yo os dejo Vuestro top Vosotros mismos O sea O sea Ya fatal Fatal Bueno pues va a haber Tengo a joder más Ya te lo digo Somos cuatro Y lo tenemos tres Imagínate si eras bajado Pero 75% Acierto En fe El siguiente El mendigo De No lo sé 9 No es tan difícil Cuenta Coño 6 6 El mendigo De Yakuza Y Like a Dragon Que te lo encontrabas En la Namba ¿Cómo? Un personaje Que es un mendigo O sea Un villano Que le quitabas Uno de vida A cada hostia Que tenías que darle Varias veces Ese tío es una mierda Que va con una bolsa De basura No sé qué coño Pero te lo encontrabas En la mazmorra Y tal Y que tenías que estar Un buen rato Dándole de hostias Porque no le quitabas nada Sí era un poco como Los limos metálicos De Dragon Quest Que de ahí viene La Refrance Correcto Yo creo Correcto Y me pareció muy odioso Cada vez que Me cruzaba Con el juego Digo Madre mía Este pesado ¿Sabes? ¿Te has dado otra vez o qué? No No encuentro No encuentro A nadie Con esa descripción Pero bueno Bueno Da igual Ese que era un coñazo A ver El 5 Venga Este es un poco trampa Que lo he hecho Para tocarte los huevos Sergio Bien Porque no es un juego Que me haya gustado En especial O sea Me pareció entretenido Pero no Me gustó en exceso Y es el personaje De Trico De Last Guardian Siempre por futuro Meterlo Madre mía O sea Porque es muy odioso Porque va a su puto rollo O sea que entiendo que Es un animal Sí, sí Bueno Es una mezcla de animales Es más mitológico Es un Frankenstein Correcto Una aberración Joder Y Y nada Y pues eso Es muy odioso Porque cuando no le sale Del nabo Al animal Este Porque es un animal Y no es un humano Pues no te hace Ni punto caso Y te tienes que quedar Enganchado ahí Porque le sale Del higo La gente de los gatos Tío está acostumbrada A eso A que sus animales Es una de las gracias Del juego Es que la gente No lo comprendió Sí, sí A ver Yo entiendo que sea Una de las gracias Del juego Pero sobre todo Yo en una parte Que me quedé encasquillado Que es que tenía Que meterme Por debajo Del agua Por un momento O sea Un túnel exacto Me tiré como 20 minutos Porque al puto bicho No le salía de los huevos Bajar por ahí Joder Eso es así Hasta aquí Digo Me quedas muy mal Trico Algo habrías hecho Tal vez te digo No, joder Pues 20 minutos Lo único que se me ocurría Era chupársela ya Era lo que quedaba ¿Sabes? Por 20 minutos Ahí viene el perro gato Con alas Porque me pilla Me pilla lejos Si no he enseñado ahí La edición coleccionista Ahí la figura Que también te digo Que luego los de Final Fantasy XV Tío Fusilaron este muñeco De una forma miserable En aquella demo Que tenía inicial El Final XV Sí Lo veo Es joder No se cortaron Para nada Sí Se parece un poquito Correcto Al fin Vas a pasar Primito Pero bueno Ya Otro Está bien animado Eso no Sí, sí Eso pero Es la polla Y aquí cuando te salvaba No criticabas Pero bueno En fin No, claro No En el número 4 Sí 4 4, 3, 2 Sí En el 4 Esto es una group aid Venga Y ahí le bajo de la borja Porque voy a meter A Eli Y a Abby A las dos Muy bien A las dos Muy bien, eh O sea Las dos Me parecen Personajes súper odiosos O sea En diferentes Contextos Contextos Pero son A mí me parecen Igual de gilipollas La niña Porque es Lo más repelente Que hay Y a Abby Por el Exceso De venganza Tiene Yo estoy Pero a Abby Se corta más Yo no quiero Aquí hacer Spoilers Muy toches Pero A Abby Tiene Un punto Menos De Desenfrenada Que Eli Y es más A Abby Tiene razón Por así Bueno Eso aparte A mí me parece Lo que me parece Acojonante Es que yo Pensé Que erais Personas Medianamente Razón Razón Cosas Lo que sea Que pensáis Y la historia Del juego Evidentemente Te marca A quien Tienes que Darle la razón Y a quien no Es como ¿De qué tipo eres? Es como Pero si te están diciendo Que vayas con esta tía En vez de con la otra O sea Es que no entiendo No entiendo A mí me gustan las dos Yo no he criticado a Eli Hostia Yo ahí estoy con Yo no A mí me gusta más Abby Pero como personaje ¿No? En plan Porque la veía menos mala Que a Eli O sea Me parecen Un par de colgadas Las dos Claro A mí me parecen Igual de odiosa O sea Me gustan como están Estos sus personajes De ambas Pero me dan bastante asco Las dos O sea Me gustó el juego Pero esto que Te lo terminas Como en cabrona Bueno Y yo él también O sea En el primero O sea No te gusta ningún personaje Teniendo a Tommy Teniendo a Tommy Tío Has dicho Los tres Terminé el primero Y o sea Lo terminé con un rebote No, no, no Eso te voy a decir Terminé con un rebote Dije No me jodas O sea Apagé la consola Y me Yo también Yo ahí estoy con el primito Yo también La verdad Pero bueno Eh Venga En el número Tres Podium ya Tom Berry Otro bicho Asqueroso Te joden los bichos esos Yo no sé Les tiene manía Tú no les matas fácil Claro No, no es que No es que les mate fácil Es que Son un suplicio O sea Yo entiendo que Requiera Pero Tom Berry Tío es una bendición Tío De personaje Hombre Que va a ir dando Pasico Corto Pasico Corto Es un poco Es un coñazo Enfrentarse con él Sí pues No sé si habéis jugado A Final Fantasy Sí, sí No, no Hablo del Joder Del Stranger of Paradise 16 Ah No, no Cuando te sale El hijo de puta Este No, no Evidentemente Cuando sale El puto bicho este Te cagas en su vida En su puta vida O sea Porque Te hace así Te hace con el Te hace con el cuchillo Zasca Muerto O sea No Sí Es bastante asqueroso No le quitas una mierda Como estáis viendo aquí Básicamente Pero yo aquí tío Lo único que veo Es a tres tíos Pegándole una paliza A un enano Que no les ha hecho nada De momento O sea Así es De momento tío Va al tío Con su linterna Y su cuchillo Que vale No sabes para qué va a usar El cuchillo tío Pero todavía no ha hecho nada Lo voy a buscar En el Stranger of Paradise Porque Es un coñazo Te mete una mojada Te mete una mojada buena Y te deja Pero es así de lento En el Stranger of Paradise Sí Sí, sí, sí De pronto es como Yoda Molaría Que empieces A dar volteletas Y hace cosas raras A ver Cuidado Que Yoda es otra cosa ya Cuidado No digo personaje chiquitico Y lento Que de pronto Sí Tenéis ahí Tiene la volteletas Con la ardilla Tiene la volteletas Muerto O sea De una bajaza Te mata Sí, sí Te mete ahí la mojada Y tazca Tazca Mira Truqui A tomar por culo Venga Sí, un coñazo Un coñazo Es muy puto Pero bueno Mira Te tira esa mierda Que te deja congelado Que está muy bien Se teletransporta Te tira esto Que bueno Pues O sea Es que No te da nada especialmente guay Como para sufrir el combate De matarle O sea Suele darte cosas Mira A los hostias de los pantalmitas esas Y va A la mierda A la lona Correcto Venga Que lo tienes Venga Que lo tienes Venga Que lo tienes Cuidado Cuidado Mira Sí Ahora sí Hasta luego Croker Adiós Sí señor Venga Este juego Qué putada Qué putada Que fuera tan difícil Ya después de acabártelo y tal Porque Le abandoné Y jugué bastante Le abandoné a su suerte Está hasta la polla Muy bueno el combate Pero hasta la polla Posible Flipa Pero Hombre He jugado bastante más que a Wall of Todo se ha dicho En fin Número 2 El personaje Que hacía el tornado En el Snow Bros Tío El personaje Que hacía el tornado Ah Pero si se molaba Era muy gracioso ¿Por qué? Odioso Porque Porque tú estabas jugando Y de repente Se movía de lado a la pantalla Y te jodía Porque Se follaba toda la física Del escenario Porque iba de un lado a otro Y te jodía O sea Y como no estuvieses Con un ojo en él Porque eso Se movía en diagonal Para arriba Y para abajo Te jode tío Un poco la gente Que juega con otras normas ¿No? Que tú Como a todo el mundo ¿Por qué haces esto? Es el azul El quinto Sí, sí Esto lo Hay un señor Que está ahí abajo Arriba a la derecha Le mando un saludo Da igual Es un vídeo Pero es que es el primero que he encontrado Que iba a enseñar al enemigo Va a dar nuestro top Ese es Tornado mal Sí Va a hacer el torp Es este Pero cuando está de enemigo Claro Pero cuando lo tienes de enemigo Claro Que está en el nuevo Podrías manejarlo Claro Sí, sí, sí Maravilla Y esa mierda Ahí ya está Y puede Aclaro Y puede moverse donde quiera ¿No? Es el rollo Oye, qué difícil es así el juego ¿Eh? Yo estoy tiradísimo Vaya cojonazos Amigo Qué maravilla Joder Me mareo de verle Tienes una cosa Y a ver Vuela Y en el número uno Vamos Kazuki Ito El árbitro hijoputa Del broo Luis del soccer Dios Que ese Ojo Ojo, eh Ese era Que era hacer una falta Y te echaba a la puta calle O sea Tenías que tener un cuidado Con ese árbitro Cada vez que jugabas Porque no me acuerdo, tío Ni una puta falta Yo tampoco El AKS Seguro que sí, tío Pero yo no me acuerdo Yo tampoco Yo tampoco lo recuerdo esto, eh Pues a ver si Debería Porque jugamos La de vos, tío Ese Es caro, tío A la más mínima Y no la ha tocado Si no la ha tocado, además, tío Hombre, a la más mínima La patada que le ha pegado ahí Ojo Pero, pero Entonces Le ha tocado Ahí va Los de Madrid, tío Es que siempre veis penaltis En todos lados Pero Estéis acostumbrados Pero eso Venga, hombre Era difícil jugar un partido Con este árbitro Y Esa es injusta Ahí ha habido Ahí ha habido Uy, es que Es una asfalta Esa le ha quitado la pelota bien Le ha quitado la pelota bien Dice el cabrón Chigan, chigan Madre mía Se ha roberto Este era un cabrón Cómo se caía este señor, eh Cómo se lanzaba Cuando le hacían una falta A hacer Roberto, tío Que daba Que daba seis vueltas de campana Al hijo de puta Se caía muy bien Podría ser especialista De cine Uy, esa sí que roja, eh Joder, tío Se está luciendo, eh Con el Es que vaya Messi, eh Vaya Messi que parece Que parece Di Estefano, tío La cara Con peluca Madre mía Parece hate Más que Messi Pues ese Este era un cabrón Este era Un hijo de puta Un tuza, tío Un tuza, tío No recordaba el asunto Bien, primito, bien En fin Estoy luchando con el gato, eh Si me veis a lacharme todo el rato Es que ya se ha puesto a tocar No está por aquí Pero por suerte Tengo refuerzos Así que estoy más tranquilo Este me lo está guiando Pero A mí me ha salido un gato también Por aquí Pero no Y no tenía Yo no los he ordenado O sea, entonces Mal Yo tampoco, eh O sea, yo he ido ahí Sobre la marcha Tío, parecí nuevo Es una cosa, tío Que es que lo odio O sea, lo odio de verdad En fin O sea, a ver Rápidamente Ordena Bueno, pues me los invito ordenados Claro O sea, en el número nueve Venga Hay otro de nueve Que no era de coña Mirad que era de coña Tiene nueve, ¿en serio? Sí, sí Bueno, si no he contado mal Que también es posible Pero bueno Si no, nos llevaremos una sorpresa Al llegar a uno Que no será No existirá ¿Vale? Pero no pasa nada O acabas en el tres Directamente Claro, a lo mejor Si he contado muy mal Muy mal A lo mejor acabamos en el siete Joder Qué mal has contado Mira Empiezo con Kratos, tío Es un ser humano Insoportable Salvo Salvo Y esto ya Me va a generar Más hate todavía Salvo en los juegos nuevos, tío Que ya me parece Un ser humano decente En los originales, tío Es Pues lo que es Es un rollo de venganza Bastante repulsivo Es verdad Va a matar a la gente, tío Porque es su movida Tío, pero con muchas cosas gratuitas Y eran Pero Borja sí Hay un punto de venganza Y un punto de ya A ti Pero eran otros tiempos, tío Era un tío curtido Pues qué quieres que haga Pues que liberaba Es un fuerza Contra serpientes gigantes, tío Pues me parece bien ¿Vale? También te digo Que como En algunas situaciones Como padre También me parece insoportable Dice No, no, no Si usted tiene cositas Sí, pero todavía parece Que Pero sí, sí Es insoportable Es un personaje que no Que no, bueno Y es que este Ya ama No, no lo soporto No lo soporto No quiero insipir más, tío Para no ganarme más odio, eh Voy a ir en el número 8, tío Con la trampa ya La suelto, eh The first trampa Porque Hostia mía Que de Gataco Es que es muy pesado, tío Es Gatacker Sí Gataca es Uf Es muy pesado La trampa es que En realidad No es un juego Que me apasione mucho Pero que Los he jugado Más O sea, muchísimo Entonces, pues bueno Ya empezamos Sí Bueno, ya, tío Pero es así No he visto, tío Personajes más Mal hechos En mi opinión, eh Y más fácilmente olvidables Que todos Es que digo todos, eh Los de la saga Call of Duty, tío O sea Hostia Es absolutamente Qué grande Qué grande, Borja Estoy con De la Muerte Qué pena que no esté La basura de Oreal aquí Cuando se mete conmigo Cuando paso las secuencias Porque me las sudan No me acuerdo ¿Cómo se llamaba uno, tío? No, pero es que es surrealista Uno se llamaba Ghost Y otro tenía un mote ridículo El Capitán Price, tío Que es como el que Todo lo que más se repite O sea, es surrealista, tío Porque es un juego Cinematográfico O sea, es que es un juego, tío Que los personajes Tienen sus escenas Y hablan Y Correcto O no es un RPG, tío Que digas tú No, mira, es que claro Te están haciendo el típico personaje vacío Para que lo rellenes tú Con tu personalidad Y con tus decisiones No, no Que son personajes, tío Como de películas Y no sé quién es nadie No sé qué hicieron antes No sé qué Y no te interesa No te interesa Lo más mínimo Pero es la séptima vez Que los veo a todos Y es en verdad No sé quién es nadie O sea, es horrible Y yo fuera de coña Yo hago el esfuerzo De dejar las cinemáticas Año tras año Hasta que a la tercera Bueno, hasta hasta el tercer nivel Cuarto Digo, si es que me dan igual No sé quién es Soap Que me lo han chivado por aquí El Reck and Nate No me acuerdo Era ese Digo, es que no sé quién es quién, tío Y me importa una mierda Y ya llega el momento Que lo salto Muy bien, Borjita A veces ha ganado Muchos puntos Y por eso te voy a perdonar Lo de Cloud Que estará por ahí Danzando en tu top Y eso te lo voy a perdonar Sí, sí, sí Pero bueno Sí Vamos a ir ya, tío Con otro que no es muy grave Como dijéramos No No lo pondría en el top Séptimo No sé qué clase Es que estoy aquí viendo, tío Igual que tenéis gatos Yo tengo generalmente Manifestaciones fascistas En mi casa Sí Porque Estoy cerca Relativamente de Ferraz Tío Llevo unos meses Que pasa por aquí Tío una fauna Y estoy viendo aquí Un griterío Madre mía, tío No sé quién es, tío Pero estoy flipando Porque ahora mismo estoy viendo Lo voy a narrar, eh Periodismo en directo Vamos Hay dos tíos Llegando gritos Tío, uno más vestido Con un traje rojo entero Que podría salir de la saga Yakuza Y otro traje verde entero Que también podría ser O sea, como Parchís, tío Pero Está diciendo El de rojo Le está diciendo Al del verde Que era amarillo Que era rojo y amarillo Gilipollas ¿Dónde hemos quedado? ¿Dónde está la ficha azul? Eso se lo estaba pensando yo Nada, tío O sea Seguiremos informando No sé Muy bien Es que hay muy voces todavía Pero bueno, da igual Voy con dos seres humanos Kaidan Alenco Y Kailen De Mass Effect Sí Ni me acuerdo Pues tío Kaidan Alenco Es el primer personaje Que aparece en Mass Effect Al margen Son los dos Al minuto de juego Puede ser Claro, tío Es tremendamente insulso, tío Y lo único que puedo decir A favor de este ser humano Es que como decía Lázaro Lo puedes matar O sea que sí Es tu primera decisión En el juego Es si prefieres Que Palme Kaidan Alenco El ser humano más soso Que hayas visto jamás O si prefieres Que Palme Ashley Que es igual de sosa Pero está más jamba O sea Es la única diferencia ¿Qué tienes? Para mantener un romance Yo la posibilidad de romance De las caras en este juego, tío Madre mía No, no La verdad tremendo, eh Bueno, pues que te ha aparecido En todos, tío Porque es que Empezaban más efectos Y como te tenían que dar la opción De Si tú no habías matado a Kaidan, tío Pues claro Elíjelo Entonces, tío Yo creo que es el personaje, tío O personaje No es birro Al que más veces he matado en mi vida Entre los remasters Lo que me gustaba más efectos De repetirlos Y todos los juegos, tío Tomando la decisión De ¿Qué hiciste con Kaidan en el primer juego? Matarlo Lo maté Maté porque es soso Pues horrible Y luego está el Kai Leng Este tío Que también empieza por Kai Sorprendentemente Y es horrible O sea, es un tío Como que aparece en el Mass Effect 3 Que te va a matar Y es como una especie de asesino Ninja Ciberpunk Que no pega ni con cola, tío Con todo lo que hay En el universo del juego restante Es completamente surrealista Yo es que Pero eso Una pregunta, Borja Esto fue una coña ¿Los has tenido que mirar? ¿O te acordabas del nombre de esta gentuza? No, no Yo el nombre de Kaidan Lo he tenido que mirar Sí, sí Lo he tenido que mirar Pero sabía quién era O sea, que lo he odiado O sea, coña Está aquí el señor lobo Diciendo que es que también Saltaba la secuencia de este juego A ver Es que el señor lobo también la apoya No me acuerdo de una mierda Sinceramente No se puede saltar, tío Es que No me acuerdo De Mass Effect para nada Me acuerdo de la mecánica tal De los nombres Pero si Mass Effect O sea, que decir Saltarte a las cinemáticas en Mass Effect Es no jugar al juego Porque el juego en sí era muy malo O sea, que decir Los combates Todo era ortopédico O sea En el 1 Era una cosa horrible Claro, hombre No sé No sé Hay que joderse Bueno Voy a ganarme Vuestro odio Si te sirve consuelo A mí se me nervioso He tenido que mirar A que estaba jugando Porque se me había olvidado ya Todo lo que había jugado Voy a ganarme vuestro odio ya Definitivamente Me lo quito esto ya en 20 Porque me da miedo No sé qué número estoy ya Porque se me ha ido la olla Ya no sé si lo estéis Es que no lo sé, la verdad O sea, porque he dicho El fucking Kratos Los del Call of Duty Y lo del Call of Duty Y Mass Effect Solo esto Ah, bueno, bien Bueno Pues entonces es el número que sea ¿No? 9 y 6 6 Lo que sea Lo digo ya, tío Me lo quito de medio Dante Hostia Es que Sí, sí, sí Me lo esperaba peor Creía que iba a decir No sé por qué Y voy a rizar el rizo Con ya el odio total Que es El único Dante Que me gusta Es el de Ninja Theory, tío Porque ya me parece una parodia Entonces ya me descojono O sea Pues bueno Está el loco ya El personaje Que ya es como eso Rollo Starship Troopers Que ya me parece gracioso Está loco, eh, Borja Es insoportable, Dante, tío O sea Y luego en el 5 Es verdad que hay un Mejora un poco Porque se ríen un poco de él Y ya está más bien No, te jode Porque quieres ser como él Y no puedes O sea, es el mismo Pero como voy a querer ser como Dante, tío O sea, pudiéndose en este Dante De pechera abierta, tío Ahí pecho palomo ¿Por qué voy a ser el otro? O sea Que no, que es insoportable, tío Que es un chulo Ahí como Porque puede Horrible Porque puede No, pues sí Yo no digo que no pueda Yo no le estoy diciendo Yo no estoy poniendo en duda nada De su capacidad Es una caricatura De personaje Pero está hecho así, ¿no? Es un poco esa gracia, ¿no? Sí, sí Bueno, claro Pero a mí me parece excesivo Y me pasa lo mismo Lo es Lo es, pero Pero no tiene que ser malo Claro, pero en el Esto que tiene En el Ninja Theory, tío Todavía me parece que se están mofando del rollo Pero hay momentos De los primeros juegos de Capcom Porque ya tengo que en el 5 Todavía tiene un punto también de parodia Que dices No, no Que se lo están tomando en serio Y me están diciendo Que este tío Es lo más guay que hay O sea Es que es guay Yo estoy con él Dante Sparrow Por eso lo sabía yo, tío Que esto no iba a calar Pero bueno Y porque no está Ureal Que si no ahora mismo Vamos Correrías peligro de muerte 100% Ya te lo digo yo Pero bueno Pues tío No querría yo Eso tampoco Venga, el siguiente El 5 Vamos Es otro personaje Que también vas a decir No, pero si está hecho así Y si Claro, es la gracia del personaje Lo han hecho a posta Lo sé Lo sé Soy consciente Pero es odioso Trevor De GTA V, tío No lo soporto Estoy contigo Eso me da asco Me parece, tío Que ya No le metes Si hay gente Que le chisla O sea Insisto Rockstar está haciendo la parodia Lo que tú quieras, tío Pero era O sea Me parecía insufrible Además ya era Oye, tío Es que no Terriblemente asqueroso Este personaje Me hace gracia, tío Dos o tres veces Pero ya la tercera vez Que putea todo el mundo Traiciona a gente Y hace cosas incoherentes Pues ya digo Bueno, pues chicos Y desagradable A mí me cae bien Pero sí, es verdad Que es odioso O sea Es un tipo Claro, pero que lo han hecho Así Es lo que te digo Yo no he jugado No me he jugado Ningún GTA V O sea Que es importante Ninguna de todas las versiones Que ha tenido Ninguna de todas las versiones Y lo máximo Que avancé Fue el de Play 3 Hasta que me dieron Al puto subnormal este Y jugué Claro, porque fíjate Que Franklin, tío Es insulso, eh, también De que Franklin lo ves Y te dice Bueno, ni bien ni mal O sea, es un personaje Que ni fun y fa O sea Michael A mí me parece Que es el mejor De los tres Con diferencia Sin ser tampoco El personaje del siglo, eh Pero tú te ibas con Michael Todo el rato El resto te la bufaba Claro, yo iba con Michael Todo lo que podía Yo he discutido con gente O sea Que le gusta mucho GTA V y tal Y me lo discute, tío Pero si es que, o sea Frankie Te importa una mierda Trevor Es asqueroso O sea, si se muere mejor O sea, la pena es que no muere Y esas cosas Y solo quieres jugar con Michael Por eliminación O sea, no porque sea la polla Que está bien Te cae más o menos bien Y tal Pero tampoco es que sea No, y entiendo que es el personaje Que mejor concuerda Con la locura De algunas misiones Del GTA Que dices Bueno, este es el que Yo que sé Puede hacer la cosa más loca Y sin sentido De todo el juego Pero vamos Es que me parece insoportable O sea A mí de hecho La secuencia Esa que me acuerdo perfectamente En la que abre la nevera Empieza a comer ahí Su nevera asquerosa Huele no sé qué Se lo come Y luego al cabo de un rato Empieza a potar Y digo Tío, esto es denigrante Tío, esto es una cosa Esto sobra Esto me sobra por completo Me parece asqueroso Bueno Lo es No sé cuál estoy, tío El cuarto creo ¿El cero o cuarto? Cuarto, cuarto creo que es Voy allá Voy a comprobar si es cuarto Porque a lo mejor La estamos liando Ya es el tercero Yo lo he seguido tachando Para no equivocarme Sí, esa es buena Es que como soy una persona digital Tío, no lo tengo aquí No, me quedan cuatro Juraría, me quedan cuatro Pues entonces es el cuarto Voy a, voy a Dos Tres Y cuatro Cuatro, cuatro Me quedan cuatro Perfecto Entonces es el cuarto Muy bien Voy con él, tío Shadow The head of the head of Oh, maravilla ¿Por qué le odia a tanta gente? Explícalo Oye, es que te digo una cosa Yo aquí ya Voy al calzón quitado O sea En realidad por ir a incluir aquí A todos Y cada uno de los personajes De la sala, tío Yo también Yo también Yo estoy contigo A muerte Continuando con Knuckles, tío Que además no sé qué diferencia hay Entre la personalidad de Knuckles Y la de Shadow Es un personaje de Palgón, tío Es horrible, tío Es feo todo Es asqueroso Encima este juego Que era infame Que ya decías tú Venga, lo van a salvar Con el juego propio De Shadow De Hearthog Esto es una mala decisión De SEGA Como muchas de las que ha tomado O sea, en serio Vosotros veis Que llegue el 2000 Y digas Bueno, hay que darle una vuelta a Mario Ponle un rifle en la mano Tres gilipollas Claro No, pero espera No, Lázaro Pero en el 2024 Sí Mira ahí para el World Ojo, cuidado Se equivocaron de año Bueno, pero yo te estoy hablando De cuando Cuando llegó esto O sea, en los 2000 Cuando llegó Sí, sí El Sonic Adventure Que me parece una putísima mierda Ya lo sabéis Tú imagínate que Nintendo Toma la decisión Aunque en Super Mario Odyssey Fue un poco así Pero de darle un puntito realista Ahí de En una ciudad En una pistola En una pistola A Super Mario O sea Es que luego decimos Joder, es que SEGA, macho Con lo bien que hacían las cosas Es que Hacían cosas mal Tronco Es que cometían Unos errores No, no, es que además Tío, ellos dicen SEGA dice Me invento a Sonic, tío Que es La versión mía de Mario Que Mario es Supuestamente infantil Entonces yo voy a hacer un tío Malote, molón Que corre tan Mi siguiente invención Es otro tío Igual Pero negro Que es todavía más malote Pero Pero Un arma Un arma y dispara Es surrealista Pero bueno, ¿qué es eso? Que Tails me parece infumable Amy me parece infumable El gato gordo De la pesca En Sonic Adventure Me parece infumable O sea Y esto te lo digo yo Que soy Ser héroe O sea Que sí que me duele decirlo Pero bueno Bueno Tercer Tercer Está fuerte Borja Está dándolo todo Esto es una categoría No un personaje Que incluye a varios Adiós Adiós Me encanta El protagonista Que no deja de soltar Frases supuestamente graciosas Y zascas Como en las pelis de acción De los 80 O sea Un Borja Pero en película de acción Efectivamente Bien Por eso tío Yo Mi reflejo Siempre lo he odiado Entonces Aquí tengo El pavo De Atomic Heart Que te lo digo Como se llama Porque lo tengo que mirar Serjay Necha Es un pavo Tío Y mira que el juego A mí Pese a todo lo que dijo Todo el mundo A mí me gustó Es súper pesado Es como de Oye Cierra la boca ya Tío No quiero oír tu comentario De todo lo que sucede En el juego O sea Esa moda que además Duke Nukem También hay En Borderlands Hay Claps Sí Insoportable Pero Pero El matiz Está que todos estos son como Héroes de acción Chulos Yo que sé Te has comido Esa bala Pero Tío Come mierda No sé qué O sea Como una frase Duke Nukem El pavo de Shadow Warrior Que es otro Los de Postal O sea Me parece insoportable Sí Hay mucho de eso Pero El primero El primero es Duke Nukem Y gusta mucho A la gente A mí no Bueno bien Pero es que Duke Nukem Tío Es odioso Pero claro Se lo inventó Mil millones de años Tío O sea Y todavía Pues Oye Tenía 12 años A lo mejor o 13 Y Qué gracioso Mira lo que ha dicho Qué barbaridad Pero ya Es insoportable O sea A mí no No me gusta No me gusta Vale Segunda posición Tío Esta es otra categoría La segunda Hostia Que es común A otros Productos culturales No solo videojuegos Pero bueno Videojuegos Que es lo que no vamos a centrar Que es Todos los héroes Bonachones Tío Que no tienen personalidad Y que no Desarrollan su personalidad Tío Porque tiene que ser El bueno Y de todos Y de todos los demás Personajes del juego Molan 50 veces más que él Aquí tenemos A ver Jefe maestro Empiezo ahí Jefe maestro ¿Qué dices tú? Es insoportable Tío Es un tío que no No aporta nada No evoluciona No dice No Nada Insulso Cortana mola más Un puto Grunt Mola más Ya no te digo El bicharraco de Halo 2 Este El elite malo Que no me acuerdo Como se llamaba Que dices tú Bueno Pues es que Molaba más Todos molan más Que el jefe maestro Tío O sea Es horrible Es el efecto Tío Que yo llamo Frodo y Sam Ganji ¿No? Frodo tío Es insoportable Porque es Es un Es un héroe vacío Pecho frío Pecho frío Bolsón Bueno Aquí te meto También tío Al Dragonborn De Skyrim Que es tío Un tío Que supuestamente Debería molar Tío Porque grita Palabras de dragón Tío Y es también Insoportable Palabras de dragón Hostia No veas si mola Fushrrodá 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 El idioma tío Pues nada Total Aquí meto por supuesto A Cloud Tío Que es donde estaba metido O sea O sea Otro cascarón vacío Ojo con esto Que tengo Que he encontrado un vídeo En el que Eh Están las traducciones Las líricas eh Hostia tío Te ponen las líricas Claro Está la canción Dovaquín Dovaquín Mira 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 lo No dovaquín Dovaquín Comandón Y esto se cantará En los karaokes Lázaro No te lo pierdas No me extrañaría Tío Joca mudral Y te dirán No 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 es mudral Es Muu Zural Claro claro Te cuesta el disco Al revés Está al revés Son letras raras Es Klingon Es horrible tío Si es que cualquier personaje De Skyrim Incluso los insoportables Molan más que ese tío Pero bueno O sea es verdad Que ese es como el típico Personaje vacío Pero bueno Cloud Cloud y Tidus Tío que aquí los Los junto en un mismo saco A Cloud y Tidus Tío que es Ese cual de los dos Me da más pereza Mola mucho más Cloud Cloud da mil vueltas A Tidus Por todas partes Mira Cloud lleva ese rollo emo Que le gusta a Sergio De tipo atormentado Para enamorar a las adolescentes Pero en el juego Aparece en Zack O Sephiroth Tío dices Hostia estos tíos Si te molan También molan O Cloud no mola Y luego está Tidus Tío que ya es Como Es que es Cloud Disfrazado de Shora O sea De Kingdom Hearts Y con una risa loca Es Cloud disfrazado de Shora Esa analogía a la compra Está muy bien Es que los ves de fuera Tío Antes de que empiece a hacer Esa risa Inquietante Es que es Es la misma persona O sea Es Cloud Pero Pues eso De Kingdom Hearts Insoportables Tío Son todos horribles O bueno Fíjate si es malo Cloud Y bueno Este tío Perdón Se me ha olvidado su nombre Tío Tidus El vídeo de esto Y es muy divertido De la risa loca Hay muchos Sonidos Con la risa loca Y si esto Es una maravilla Tío Es horrible Fíjate si es malo Tidus Tío Que los spin-offs Los protagonizaba Yuna Que es un personaje Insulso A no poder más Tío Pues sí No cojas a Tidus Tío Porque es que es insoportable O sea La verdad es que En ese juego Tío Son todos insoportables Prácticamente Porque Waka También era Para hacérselo mirar Y mira que Final 10 Está considerado como The best of the best Of the best O el último Grand Final ¿A ti no te mola? Es que la puta voz Sí, sí A mí me gustan Todos los Final Fantasy Tío Todos Es que eso me sonaba Tú eras Freaky de Final ¿No? Sí, sí A mí me gustan todos Pero Este tío No hay por dónde cogerlo O sea Es horrible Increíble Bueno Y Number one Tío Ya cierro rápidamente Con El personaje más asqueroso De la historia De los videojuegos Tío La peor Persona La peor Calaña Que te hayas podido Encontrar Jamás En un videojuego Tom Nook No creo que deba Desarrollar más En el tema Si queréis Desarrollen Pero Estoy seguro De que este tío Se dedica A desahuciar Viejas De 80 años A echarlas a la calle Por cuatro putas Vallas Tío Es que es asqueroso Es lo peor Tío Representa Todo el más Capitalista Que hay en En Nintendo O sea Lo peor Y parece majo El cabrón Creo que esto No lo dice En el juego Dice Que mono Que mono Estos no Míralo Parece Parece majo Joder Gentuza Es un usurero Asqueroso Que se dedica Al tráfico De vallas Menos mal Que no está El galleta El galleta Aquí te mata Le gusta Tom Nook Le gusta Todo lo que es Animal Crossing Bueno pero si Claro Partamos de la base De que hemos dicho Que eran juegos Que nos gustaban Claro Yo también apoyo Animal Crossing Pero este tío Yo no Es un malvado No no bueno Yo ya podemos Entrar en el debate Animal Crossing Es un juego Que le pasa A otros juegos Que a mi es Te gusta la primera Que lo juegas Luego nunca más Bueno si Pero entonces Me pasaría eso Porque jugaría Cinco minutos Y ya no me gustaría Nunca más A mi me encanta El de Gamecube En su día Me lo zampo Ah vale vale Entonces es trampa A mi me gustó El de 64 El de 8 No mori Que es el El original Por lo menos Será distinto Luego ya Claro que eso no hace Que Tom Nook Sea mejor persona No No Correcto Muy bien Me río bastante Borjita Que bien Que bien En general En fin Mi turno Yo voy Rapidito Vamos allá Empieza las trampas Que va En este caso Canónico Y además El primero es Yo quiero El aplauso De Lazarín Super Meat Boy Por supuesto Super Meat Boy Tío Tienes Juegazo Descomunal Escandalosamente bueno Mucho antes Que otros Que llegaron Después Tienen más fama Y demás Control exquisito Muy jodido Pero bien Pero el personaje Es asqueroso O sea Es que es asqueroso Encima mancha Pero se desarrolla mucho Yo no recuerdo Me ha encantado Encima mancha Cosa que me jode Tío No se desarrolla En absoluto Pero es asqueroso No es asqueroso Físicamente Es un cuadrado Es un cuadrado Con cara O sea Es que es como Tío Rechazo físico Me causaba Y además Es que caro No os acordáis Pero sonaba Como a charco Charco Todo el rato Era asqueroso Era una cosa Repugnante Pero bueno El juego en sí Era la auténtica Persona cárnica Jaime Ya te digo Es que era la persona cárnica Es que es de verdad Correcto Número 10 Número 9 Vamos a ver Y ahí contestará La pregunta Que me hacía al principio Nuestro querido Borja Que es el Puto camión Del Stand Race FX Que era Absolutamente Incontrolable Afortunadamente Solo se podía jugar Con él En la fase de bonus Y si ya de por sí Los personajuelos Eran asquerosos Este ya Además este estaba Es un personaje Estaba pensando yo Esto no es un personaje Es un personaje Tiene ojos Para mí Es un personaje Tiene ojos Vale 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 Tiene ojos Mira que siempre que puedo Le tiro para atrás No no Pues si yo por eso he preguntado La mierda se aseció en el top Pero Es un personaje Aquí yo Correcto Bien 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 Y además nos trampa Porque a mí el juego Hombre Ha envejecido mal Pero a mí en su día Me gustó mucho Lo sabéis Así que bien Y por qué elegido a este Porque los otros eran Estaba entre este y la moto Porque la moto también Tal Pero bueno La moto la cogías el aire Y por lo menos Era muy rápido Este era un coñazo Era lentísimo Que sensación de velocidad Es verdad que en todos Los juegos de coches Tío Los demás vehículos Suelen ser horribles Pero las motos Se viven especial Así que Vaya camión Sí, sí Qué horror Asqueroso Siguiente Asco de juego Número 8 Este a lo mejor Este no te lo piso A ti Lázaro Pero no lo sé Yo he metido Alguno más A lo mejor llevo 6 o 7 ya Olé Se ha ido animando Lo que pasa Que sí que se ha arrepentido Alguno Con lo cual Bueno Lo he comido por lo servido Las gallinas que Salen y ya estaría Hace el programa Se prepara el programa Durante el programa Para mí gana puntos Con eso El caso es que lo consigan Yo he dicho Sigo jugando a Final Fantasy 7 Remake O me preparo el programa Digo Ya me he preparado el programa Y Es lo que se me da bien De verdad Y ya está Eso es Número 8 Que a mí no me joden Tanto como otra gente Pero bueno He de decir que son Bastante odiosas Y asquerosas Las flores de Super Mario Bros Wonder Que sí Las puedes silenciar Y tal Pero se las podrían haber Ahorrado O metido Por el Muy late Un peg Ahí serían Las flores peg Eso se dice ahora La chavala No Pero más o menos Está regular traído Pero A mí me vale Cuando es algo cojonudo Te lo metes por el culo Eso es Por el culo O sea que es lo contrario Joder macho Claro Claro No es lo malo Es lo bueno Claro Es lo bueno Joder macho Estoy muy guiado Estás ahora mismo Vamos Para que se rían de ti En el parque En lo de casa Joder Y pollas Esto me lo meto Por el culo Y todos mirándose En plan de Pero si es una mierda Pues eso ¿No? Qué dices Claro Pues me lo meto Por el culo Tío Tengo que mejorar Tengo que mejorar Mi cultura pop Que la llamáis No Eso ya no es Es cultura infantil Ah no Más o menos infantil Yo creo ya Ah sí Sí Eso es un poco ya Cultura pretina Vocablo teenager Vocablo teenager Pretina Y mi pregunta es ¿Por qué vosotros lo conocéis? Bueno porque somos gente de nuestro tiempo Sobrinos Tengo Tengo ocho sobrinos Y no me he enterado de eso Tío Son educados tus sobrinos Tío No se atreven a decirlo Y no dicen Esa cosa delante de su tío Carajo En la calle seguro que lo dicen Puede ser Puede ser Tiro a flores Tiro a flores ¿Qué te molesta de las flores tío? Que son muy pesadas tío Sobre todo Son muy pesadas Comentarios anodinos No aportan una puta mierda En fin ¿Cómo que no son los mierda? No es cierto Aportan bastante Eso es totalmente falso Aportan nada Hay muchos que te dicen Oh no sé si podrás llegar hasta ahí Y dices Eh cuidado Que a lo mejor llego Claro ¿Sabes? Por ejemplo Es un buen ejemplo Es un buen ejemplo De que no aportan nada Gracias Lázaro No no Sí sí Hay unos Algunos muy currados Como una puta flor tío Que te puedes hacer ahí Un trucamen De meterte en un sitio Donde no deberías estar Y te lo dicen también Y te lo avisan Vaya no deberías estar aquí Claro Eso hombre tío Eso es cuando te pasa Eso es cuando pasa Pero eso ya cuando lo has hecho Y aún así da igual Eso es cuando estás En el mundo este del Dorado No sé qué Estás pasando Hay alguno La catarata No sé qué Me sobra total Hay alguno Que te deja caer ahí Una pistita Eh ¿Tú crees que podrás llegar hasta ahí? O sea Sí A mí me parece Y alguno que te dice ¿Dónde vas tío bueno? O sea hay muchas Jajaja ¿Dónde vas? Chaval Ahí eh Culito Vete aquí conmigo Vete para acá Joder tío No sé Joder ¿Cómo están las cosas macho? Madre mía tío Mira ves Escorta tiene razón en el chat Dice Por eso los sobrinos No dicen nada Si le molestan hasta las flores De este juego Los sobrinos dicen No digan nada Que ya está aquí el tío Sergio Es una mala hostia tío Que Le molestan las flores Del puto supernueve Brobondes tío Imagina El sobrino vamos Como le digamos lo de por el culo Ya verás Es Mr. Scrooge Jajaja Con mis sobrinos ahí a saco tío Me lo paso que te cagas con ellos Así que No digáis tontas Número 7 Pues eso ya sabes Venga Por rato A ver Vamos con Eli Que le iba a quitar Pero es que no me cae tan mal Que he dicho Va la sustituyo Es una polla No la sustituyo Quiero meterme con ella Un rato Es asquerosa Ya en el 1 me daba mucho asco O sea era una cosa repugnante Aunque entiendo su situación y tal Lo del segundo ya es Es que por favor que la maten O sea yo iba con Abby a muerte Dios mío que la maten por favor Que la maten Y esas cosas Pero No no es que no puedo con ella O sea Y encima con todo lo que pasa Más todavía O sea era lo que ha dicho Lázaro Pero lo consiguen conmigo O sea que intentan que vayas Que tú pienses de esa manera Y conmigo lo consiguieron Pero totalmente Te lo ponen Te lo ponen Clarinet Para que Para que odies a esta tía Porque claro Sí Hombre mola más Dina Dina sí que mola A mí me mola casi cualquier O sea Yo con Abby no tengo problema Bien Pero con el resto O sea con Eli Es una cosa asquerosa En fin Siguiente En el número En el número 6 Tengo que meter A las putas balas Bill De Mario Kart Que dan bastante asco Es un autopilot Con trampa O sea ya si no tienes bastante Con Con lo que es el autopilot En sí Que es un poquito así En un Mario Kart Te lo metas en un wipeout todavía Que es muy jodido Pero en un En un Mario Kart Es un poco así Pero hombre Que encima te jodan Desde atrás Pues como que Un poquito Te jodan desde atrás Es un aspecto Eso te voy a decir Me está muy obsesionado En ese tema Me lo meto por el culo Que te jodan por detrás Se lo dice la Lázaro Está muy metido ahí Está muy metido Sí En el En el En el lenguaje Sí Pero bueno Pero porque Lázaro Es un Popero Entonces le pego Lázaro tiene que estar ahí Tiene que estar ahí La crema La crema La cresta de la ola Eso es Ojo cuidado Ojo cuidado Número A ver Número quinto Este es un poco No sé si le conocerá Mucha gente La verdad Pero bueno Deadly Creatures Lara Croft Ah perdón No sé si lo conocerá la gente Un juego de Wii De lo poco A ver De lo poco que salió Decente Adulto Entre comillas En esa consola En el que controlabas Joder perdón Ojo cuidado A un escorpión Y a una puta tarántula Que es que Yo no sé si hay dos bichos Que más asco Y más miedo Puedo tener En esta vida Que son estos dos Que es que además Estaban bastante bien hechos Y como la cámara Estaba muy cercana Bastante repugnante Y no solo eso Sino que encima en el juego Pues veías Tenías que cargarte Más bichos Y tal Era la auténtica aberración Pero el caso Es que el juego Me moló bastante Y me lo acabé Pero sufriendo Como un cabrón Porque de hecho Estoy viendo esto Y me da un poco de cosa Pero es que el escorpión Yo creo que era peor O sea Ya es una cosa Bastante grimita Sí El escorpión Siempre que mate Mueren insectos El escorpión Picapec ¿Qué? Picapec Picapec Hostia Le ha dado una hostia ¿No? Ha hecho la araña Zasca Hostión No estoy mirando He aguantado demasiado Porque además Las animaciones Estaban bien hechas De los putos Quiero rebobinar A ese momento A ver si puedo Yo no pienso mirar Hasta que Le ha metido una hostia Un derechazo Importante Yo creo ¿Pero en plan gato o qué? Como cuando Tenía el escarabajo delante Y ha hecho Pumba Y le ha metido Un hostión Lo que pasa que No lo voy a encontrar Porque es un vídeo De cuatro horas Cuando pinche En cualquier lado Lo he perdido Pues como que no Vamos al número cuatro Vamos al número cuatro Aquí hago una group eight Podría meter alguno más Pero bueno Me meto los dos Más importantes Aquí también Lazaro Voy a tener tu Beneplácito ¿Cómo son? A ver Me da bastante Es insufrible Eso lo tenía en la lista Porque me parece Una putísima mierda Que no Es innecesario Innecesario Totalmente En un juego como ese Bueno y todavía En Mister X Tío Que dices tú Me lo han puesto Un momentito Como para ofrecerme Algo diferente Bueno Pero lo de Resident Evil 3 Tío De todo el puto día Con el Némesis Es que la jugabilidad Se basaba en Némesis Pero bueno Ahí todavía Fíjate Que lo vas a ser En ello Pero de cara a la galería Y que encima Según parece Lo van a meter en todos Y a la gente le mola Tienen mucha aceptación Que te meta La mierda esa Pec Ahí está mal tirado Según la norma Que habéis dicho Ahí estaría mal tirado No pero ahí está La gracia Vale vale Es para aprender En fin Me congratula Que estéis todos De acuerdo Fenomenal Es que claro Esto es una puta mierda Y lo ha sido toda la vida Mira que tengo Poco en la lista Porque han hecho Una puta mierda No he hecho los deberes Pero esto estaba Esto estaba tío Eso es Pues aquí necesitaría La ayuda de Mi querido Aureal Pero no No está entonces bueno Pero Número 3 Tengo mucha manía A Kane O como le O Kane O como le queráis llamar De Legacy of Kane Soul River Desde que le Desde que la intro De Soul River Le quita las alas Ahí con mala hostia Y le tira ahí al abismo Me cago en su puta madre Pero Pero forever And ever And ever Es un hijo de puta Pero de muchísimo cuidado No le puedo ir Luego que Su juego no estaba mal No estaba a la altura De Soul River Y tal Pero Pero me jode bastante El tipejo ese Me jode bastante más A más A un pobre Pobre diablo Como Rachel Cojones La que te ha hecho Para Para joderle ahí A la vida Macho En fin Bastante cabrón Bastante cabrón Número 2 Mira que espada tiene Que se la doblaba ahí De las horas Que meté Madre mía En fin Número 2 Si digo bien De un juego Que aquí sé que no Gusta mucho Pero bueno Como es Okami El Pincel celestial Que me daba Bastante asco Era lo único Que no me gustaba Del juego Que si Vas a decir Que es No pero era Llegaba Pero tú sabes Que era No pero era un personaje O sea era Era un personaje Era una especie De dios Como el de Epic Mickey ¿No? También Pues un poco así La verdad Que un poco así O sea no El Epic Mickey Bien Y aquí mal Yo lo odiaba Ya en En Wii Con el tema Del Wii Mode y tal Era una cosa Asquerosa A mi esta mecánica A la gente le he molado Bastante a mi Y yo lo odié De hecho no me acabe el juego Porque acá está la polla Esta mierda Yo lo probé en Wii Y jugué 5 minutos Este juego Si Yo creo que Alguna vez lo hemos dicho De Sobrevalorate Total Esto Me parece un Buff Para mí no llega tanto O sea es un muy buen juego Pero no es Culto Pero tampoco me parece Que esté ahí No sé tío No Yo esto No lo veo No lo veo Perdóname Yo no lo veo como personaje Como que lo veo como Una mecánica A lo mejor Este O sea Dentro de lo de Es personaje y mecánica Son las dos puntas No es un personaje Personaje y mecánica Mentira Mecánica es Habla 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 Tiene ojos Tiene personalidad Link no habla Y es un personaje Pero tiene ojos Y la espada maestra Es un personaje Alguna La espada maestra Tampoco es un personaje Secundario Es un personaje Cabrón Y no habla Pero bueno Y el número uno Aquí hago una group La espada maestra Aquí hago una group Ese Borja No te la sabías tú Con la espada maestra Era un personaje Pero no me sorprende nada Esto Ha venido Porque ya en su día Tuvimos Tuvimos la movida Este debate Bueno el debate El debate vacío De esto es un personaje Y todo el mundo En el chat Yo creo que El teléfono rojo Ahí ¿Y tú qué hiciste? Levantarte a su casa Y matarlo No existe No es un personaje Pues yo que sé Hay veces que con Sergio Dicen mira Pues lo que tú quieras Es un personaje Para adelante Para adelante Tira el personaje Secundario Es parecido Hay que hablar Tío Tenemos que conseguir Hablar con Miyamoto Tío Para que le explique Que no es un personaje Yo creo que Me ha llegado esto Y tengo que comentarlo Hacemos la ouija Hacemos la ouija Hablamos con Santoro Igual Y que salga Tío Y tú No es un personaje Los huevos Va a decir En fin El príncipe de Asturias Pero Canónico Canónico Secundario Eso es importante No es principal Pero es secundario De hecho Es muy parecido Es muy parecido A Link Y en el número uno Agrupate Manolo Lama Paco González La auténtica basura De los FIFA Pero eso tampoco es un personaje Dos personajes Muy importantes Pero no es un personaje Dos personajes Son dos personajes Pero es como si No, el balón Del FIFA Reales Personajes reales Que a todo el mundo Le daba asco Y han estado Chupando del bote ¿Cuánto? 14 años 18 años ¿Cuánto le ha estado? Resultado gafas En el descanso Correcto A ver, más allá No creo que fueran Culpas suyas Sino de los guiones Que tenían Para leer Las mierdas Vamos a ver Que no es un personaje Que no es un personaje Eso es lo primero Lázaro Que no se pase por alto esto No tiene nada que ver Con la narrativa del juego Ni siquiera ¿Cómo que no? Si lo narran Si lo narran Eso sí, claro Que temas gilipollas Es así Es un personaje más narrativo Que el que narra Joder Efectivamente Es un personaje Muy bien tirado Muy bien tirado En fin Que no es un personaje Pero venga No, son dos Reales además Madre mía A ver Yo no sé ya Ni qué me queda Por decir Estoy ya sin voz Prácticamente Pero A ver Vale Nemesis está dicho Claudio está dicho Pero me quedan Me quedan cositas Me quedan cositas Me quedan cositas Venga A ver Perdonad Porque Porque tengo que ir poniendo Me da cuenta Me da cuenta A ver qué A ver Porque tengo que ir poniendo Los vídeos Efectivamente Yo estoy muy sensible Con ciertas cosas Que he escuchado Como Cloud Como Dante Es que hay que ser Hay que estar muerto Por dentro A ver A mí Dante Están muertos Por dentro Son ellos Lo de Dante Me ha hecho un poco de gracia Pero tampoco lo comparto Pero Cloud Es un puto subnormal O sea Es un gilipollas Bueno y luego Que hay que tener en cuenta Que por lo menos Son personajes Entonces Sí Eso también es importante Es importante Tener en cuenta eso Es importante Tener en cuenta Hombre tío Delsin Tío Qué gran tipo Delsin No no O sea Delsin Era un pan sin sal Ah era el del primero Claro Este es Este es No sé cómo se llama Este es el Ni tú ni nadie Nadie Claro Que este es un pan sin sal De la hostia Tiene nombre Tiene nombre Pero Manolo Lama Manolo Lama Manolo Lama Ese es Manolo Lame Donde quería ir es A Sik Que es el señor ese De arriba a la derecha Que era como el secundario Graciosete De Infamous Y era bastante Insoportable Y ahí eso Me tendréis que dar la razón Y si no me da Es que no me acuerdo No me acuerdo Es que A ver Espera Voy a ver si lo Voy a Es que claro Es que es mi top Y son los juegos que me gustan a mí Y es lo que tiene Claro Sí pero Además fuera de coña Este me gustó mucho El juego está muy bien De hecho joder Se me la cabe Y no me acuerdo nada Era más insoportable Alex Mercer Pero bueno Alex Mercer El de Prototype El de Prototype Que asco de juego Este señor de la izquierda Es Hombre Me acuerdo de nada de él Como el secundario No sé Se le ve bien Es muy Jason Statham Ahora que lo veo El 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 Cole McGrath Este Pues sí Madre mía La verdad que sí Yo ando sin voz No sé si Yo también Bázaros Somos los dos Madre mía Pude Estoy viendo así De reojillo Cosas en el chat Y Estáis acertando Algunos Lo del chat GPT Amigo Bodyrock Es de ser Muy puta mierda No O sea Si yo digo Que tengo cuatro Tengo cuatro Y ya está No me voy a poner A buscar el chat GPT Venga Más Vamos a por más Está guay Porque como no No os acordáis Nadie de esto Es como si no lo hubiera puesto Tampoco Yo de Protagonista Sí pero del otro Pero Lazaro Que es que le has puesto La imagen Y he dicho No me acuerdo De nada Sea aconjonante Tío De nada Si te digo otra cosa Te miento Cero Fíjate que hay un personaje Que no sé si lo dirá alguien Pero que pensaba Que le íbamos a poner Los cuatro Y yo por eso No lo he puesto Y me flipa Que no haya aparecido Todavía lo diré Si no se menciona Bien Bien A ver Estoy buscando Es que esto es difícil De encontrar Pero bueno Venga vale Voy a ponerlo Google Imágenes Tío Da igual Una estática Una foto Tío Claro No hace falta que sea video Esto lo he dicho muchas veces O sea aquí Estoy tirando un poco de Pero las putas tortugas Estas Que bailan Al son de la música En New Super Mario Bros Y según vas a saltar Sobre ellas Se paran y hacen Y caes delante de su puta cara Y te matan Para O sea son repugnantes He de decir Lázaro Que cada vez que veo A una puta mierda de esas A una cupa Haciendo el ridículo Me acuerdo de ti tío Además me acuerdo Del sonido que pusiste Es el eh Me acuerdo Pero perfectamente Te lo juro Es que lo tengo en la mente Tío Ahí clavado Como de lo peor Que me ha pasado nunca Tío O sea yo creo Que me ha pasado un par de veces Solo Pero fueron muy dolorosas Tío Era eso Es como La trayectoria Viene hacia mí O sea está ahí Le mato O sea si salto le mato Y hace Y haces Delante de él Y te funde Es como Mira La música muy bien Pero para las tortugas de Mario No Así que Nada A ver si veo alguna bailar Tío Mira 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 la ha visto Sí la ha visto Ha sido la roja La que ha bailado La rojita Sí la rojita A ver si podemos Es que Que hijos de puta Los putos bichos esos Espera espera que lo tenemos ahí A ver Mira la roja de la derecha Llega el momento Ha hecho un ligero pogo ahí Pero es que Eso Justo cuando vas a saltar sobre ella Te lo hace Y te comes una mierda Y te metes en tu corazón Bec A ver Que más tengo por ahí A ver Bueno Nemesis ya está dicho Esto es un poco Trampa Vas a decir No Trampa tampoco Pero esto es algo que 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 Efectivamente A mi me Me da Un auténtico asco Que no puedo ni verlo Pero los demás os dará igual Que es El personaje JP En Street Fighter 6 Que jugando como Como juego con Zangief Es Una auténtica Puta mierda De personaje El más asqueroso Que existe En todo el juego Y te pueden mantener a raya Todo el puto combate Porque no te puedes acercar Si lo hacen bien Entonces Pues eso Este tenía que entrar Ya sé que os la suda Pero es así No es que la sude Es desconocimiento Porque no he jugado Online No, no Pero ya no O sea Tú ponte un combate En nivel máximo De dificultad Te coges a Zangief E intentas acabar con este tío Nada que hacer O sea No hace falta Ni que sea online Es que es un Cerdor Juan Pardo Dicen por ahí Un poco, eh Sí, sí, tío Joder Es Está Estaba dudando Peor, ¿no? Es Akuma del anterior Pero muchísimo peor, ¿no? No, no Es que este Tiene ataques No, no Se van atrás Y tiene ataques Que dependiendo De con el puño Que lo hagas El débil, medio O el fuerte Puedes hacer el ataque En el medio de la pantalla En un lado O en otro Con lo cual Te puede mantener a raya Todo el rato Tiene, bah Es que es Vale, vale Se teletransporta Tiene contrast O sea Para personajes como Zangief Es la mierda Y estaba entre Poner a este señor Y poner a Dalsim Yo pensaba en Dalsim También Y Dalsim Es una puta mierda De personaje Que no tiene ningún sentido En el mundo de Street Fighter O sea No tiene ningún sentido Pero bueno Y en Street Fighter 6 A mí me cae bien Luchar contra Dalsim Si no Zangief también Es para cagarse En sus muertos Indúes Indios O como queráis decirlo Así es Qué bien En fin Bueno El tío es indio Pues si te cagas En sus muertos En sus muertos Indios No pasa nada En fin Claro Qué coño A Cloud Strife Ya nos lo hemos pasado Un poco por La piedra También Lo han metido Los tres Qué puta gentuza Es una cosa Algo acojonante Es que claro Es que es un Es un miguel A ver Soy basura Los tres Basura Yo estoy con Lazaro Con Cloud Estoy contigo Cloud A muerte Es un incomprendido Encima es un incomprendido Tienes que le tratan mal A la gente En fin Estoy buscando Es un tipo Que no Todo lo contrario Tío O sea A todo el mundo Le baila el agua Ahí a Eric Ay qué mono eres Tifa Ay qué mono eres Tú lo dices Todo desde la envidia Borja Es como Dante Te lo dices Te sale del corazón Tío Qué envidia Qué envidia Tío Como me ha crecido Yo Es que Es lo peor Que me ha podido Un segundón Tras su vida Sí Y hasta que llega Es un rancio Es un rancio Ya está Oye Esto Vamos a lo que íbamos Le cae a alguien Mínimamente bien Deacon St. John Te guste o no te guste El juego Siendo el puto Gilipollas Que es Es un puto Gilipollas Tío Bueno El colega también Cuidado Mira el colega Con el pelo pintado Tío Es auténtica mierda Es un personaje Que ni fun y fa O sea Que me da bastante igual No me parece Que tiene nada De carisma Me hace El paletón Pero El paletón sureño Ahí De la Antica profunda Bueno y luego Muy pringado El tío Esa La relación Con la novia Y todo eso Era como muy cutre Tío Era como Pero cómo está La tía esta Con el mongol Este No no Porque tiene moto Pero el juego Estaba guapo A mi el juego Me gustó Muchísimo Eso me jodía Tener que encarnar Un personaje Tan asqueroso Pero bueno Yo que esperaba De un motero O sea Tampoco Ya No motero De banda de motos Tío No de que vaya en moto Claro Claro Un pandillero Motero Vamos con las Vamos con las obviedades Tío Venga A ver si sabe Tirando de repertorio A ver Curiosidad Cuando Cuando saca Cuando saca Sonic O algo parecido No 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 Va a ser Con Sonic Sonics hay muchos Tío Y están todos guapos O sea que Pero ¿Qué os parece Nico? Claro que lo ibas a sacar Estaba atragando ¿Cómo no? Es que me da un puto asco Es que Qué puto asco Está reluciente Mira Y el primo Y el puto primo ese El primo Lari Qué asco Mira qué camisa De Vicentín Lleva Totalmente Tío Siempre a tope Siempre a tope Entrando en la discoteca Es él Menuda puta mierda De personaje Que yo creo que Si dejé de jugar Al GTA V Por Trevor Al GTA IV Dejé de jugar Por este tío Que es que era insufrible Es asqueroso Tío Me parece Me parece repugnante O sea es que no puedo Con el puto chándal Y la chaqueta Esa roída Tío Qué asco Es que podías oler A sudor Al personaje este Según ponías el juego Tío Es que era Asqueroso Qué asco Tío No puedo con él En fin No está mal Qué cabrones Chándal sí Yo mis chupas Yo creo que el Lázaro Puedo dar fe Que son chupas De calidad Sí Chupas de calidad Sí Y chándal de calidad También la verdad El que yo he puesto Ahora mismo Va Va arriba Del Madrid Correcto A ver Creo que Del Madrid Y morado O sea no se puede ser Más O sea más guay Tío Más guay Bueno y vamos con el número uno Que también También está claro O sea no Hostia alguien peor que Beric No me falles Tío no me falles Eh Sí 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 Además de un juego muy bueno Pero que Eh El puto baby Mario Tío Madre mía Es asqueroso Y que sus lloros Podrían hacer Que me cagase encima Tío Del asco Es muy pesado Sobre todo Sí tío Es que no puedo con él Es horroroso Ese lloro tío Uff A ese volumen Tío De quien fue la puta decisión De poner los lloros De este puto bicho Al volumen que están en el juego Que están como 10 decibelios Por encima De 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 lo normal Así que Pero está bien hecho Es como la vida real Para que vayas a por Para que vayas a por él Tío Te preocupes A por preservativos ¿No? Para que lo tengas muy en cuenta Y vayas Pollado a A evitar Esta situación Pues eh Pues sí Esto era Mi número uno Este era mi top Bien 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 Pues muy bien Muy bien Es odioso La verdad ¿Qué te iba a decir? ¿Ha caído el que tú pensabas o no? No 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 ha caído tío Que ahora Es porque generalmente No les gustará A muchos el juego Pero claro Yo pensaba que aún así Iba a salir tío Porque alguien me iba a defender El juego Y que lo iba a poner a marir Que es Aiden Pearse De Watch Dogs Ah O su colega Jordi Es un poco Es un poco Sí Es un poco ni fun ni fa La verdad Joder Es que ni he caído Bueno No hubiera caído O sea Te doy 100 juegos Si no hubiera caído En el O sea No caen los 100 Es verdad No porque claro Pero es que ese tipo de personajes No me caen mal O sea Me dan exactamente igual Como lo de Call of Duty Pues a mí el soap este Pues no me cae mal No sé quién es Es un chico ahí Que es un soldado Que va a pegar tiros Que me parece bien Pero no me cae mal Per se No es un Nico Bellis Por ejemplo Que eso Joder No es un Manolo Lama Que no le puede Valenciaga Sí Un anuncios muy guapos Ojo Sí Oh Coñazo Hay que ahorrar En luz Me he comido dos Me he comido dos No los anuncios seguidos Estoy esperando a ponernos un vídeo De nuestro amigo Aiden Peirce Mira mientras tanto Me pregunta señor Lobo Que qué tal los cereales ucranianos A ver Yo si lo recomiendo algo Porque está Están extremadamente buenos Los anuncios En serio ¿De qué habláis? De cereales ucranianos Por eso creales que sacó La semana pasada Sergio Sí, sí Jolly Roger Por favor Borja Jolly Roger Ucraniano Buenísimo En Primaprix Es bueno Una cosa Son comerás Están las calaveras Están además unificados Son de vainilla y chocolate Son calaveras y huesos O sea Cereales Con forma de huesos Y de calaveras De chocolate y de vainilla Es una cosa Escandalosamente buena Qué maravilla Ya te digo Y Alexemo también O sea Oscuro Unas calaveras Joder Joder El otro día en mi cumple Dijimos que íbamos a hacer Una promoción absurda De algún producto de mierda Verdad No lo he tenido en cuenta Tío A la gente no lo he tenido en cuenta Yo solo anuncio O sea Yo solo recomiendo Esa guay Recomiendo cosas Pero para el bien de la Esa gran tío Claro De nuestros oyentes O sea No por nada más Tío Pero bueno Que muy bien Muy bien Bueno Yo ahora mismo estoy Para meterme en la cama No tengo la voz No De cabeza He hecho una He hecho trizas Tío Hay que agradecer aquí A Borjita Y al primito Más al primito Y no por nada Sino porque al primito Le he avisado como con No sé Tres horas O una cosa así De máster A las tres menos cuarto A las tres menos cuarto Me has avisado Y estaba metido en la cama Para echarme la siesta Digo bueno Que verdad Esa es una persona Es que odio Ya ha dicho Primero Sergio Sergio Cabrón Si si no digo Pero bueno Igual Tiene ojo Tiene boca Y me está jodiendo Es personaje No no Es muy personaje El cabrón Y ya está Además que pensaba Digo el sábado Dije Se lo dije un par de veces Digo oye Cuando queráis Me invitáis otra vez Que yo siempre tengo ganas Se le he quedado un veces Digo bueno Que recuerde Digo Y ya está El otro tiene alergia Cuidado que está estornudando No puede hacer programa No puede ser Que le he ido No puede ser Que galleta tío Madre mía Menudo es Pero oye Que lo he dicho Mil gracias Porjita Mil gracias Primito Lazarín Semana que viene Semana que viene más Si seguimos con vos Bueno si Yo espero poder dormir Tres días mínimo Mis horas Y recuperar la voz Así que Así que sí Pero Porque has perdido la voz O sea que si no A ver Es que del viernes al sábado Dormí Tres horas Más o menos Tres horas Y el sábado Que te voy a contar Ya Ya Estás aquí Todo el día conmigo Sí La acumulación tío Lo que hace que Ya pero yo he hecho lo mismo Yo Bueno el viernes no salí Claro que yo el viernes O sea yo ya el sábado Tenía la voz El sábado y domingo sí Claro yo sí salido Yo he estado O sea Pero tú tienes mucha costumbre Jaime Tienes tu medalla Aquí Tú tienes ya el cuerpo hecho O deshecho Mejor Sí sí Bueno Yo me quedo con la copla Primito Que querías Después de tres horas Sin ninguna medalla Pues oye Toma tu medallita Y ya No no Que vaya para nada Magic Andreo Magic Andreo Y ya estaría Sentirse orgulloso Que va Que va Que salir No 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 Yo por una medalla Mato ya lo sabéis Es una cosa Fundamental Mato Y por unos cereales Jolly Rogers Bueno por eso ya ni te cuento Que ricos están Tío Yo conozco un par de tiendas Aquí en Acordcom Prima Bricks Voy a acercarme Y lo voy a comprar Solo para Estar que te cagas Para poder hacer tu review Y quiero mi medalla O sea si están ricos Porque lo están Yo quiero mi medalla Por la recomendación Eso De cuánto es La caja 500 gramos Y tiene un kilo y medio De azúcar Hombre Un kilo y medio de azúcar Tienes La caja yo que sé Es una caja de cereales Tío Yo que sé Yo cojo la caja Y te la compras No ha entendido la gracia Da igual Bueno Ah que era una gracia Ah por la droga Por la cantidad de azúcar No menos De lo que llevaba De azúcar Ah yo que sé Pues sí Aquí es 100% azúcar Básicamente Y miento Y colorantes Ya está Es lo único que tiene Y está en que te cagas Literal Dice en el chat Te lo comes Y hostia No 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 Y también le piden a Jaime Que vaya repartiendo O sea que ya que va a comprar Que pille unos cuantos Claro tío Y hace 3 o 4 cajas Eso es Sorteo de Hadoken Tío Deja ya Códigos y no sé qué Cereales ucranianos De Sefchenko De Sefchenko Madre mía chavales Cereales kirilenko Bueno en fin Que la semana que viene más Coño Que ya son La semana que viene más Eso es Chao Un abrazo Un abrazo Y comer cereales Y pek Y super pek Para todos Hasta los cojones Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina